Hacen una serie de prácticas ahí religiosas, tiran animales y finalmente terminan esos caudales contaminados. Hay una situación complicada. El salmón se cuenta con una planta de rebombeo a donde está, perdón, es la potabilizadora al principio del dinamo número uno. Entonces, esa planta, su mantenimiento, es la que más o menos le da limpieza a ese caudal. Estos 18 que quedan son escurrimientos muy pequeños, por ejemplo, en Guajimalpa tenemos uno que se llama el Acolotes. Tiene un caudal fuerte, es uno de los más fuertes que existe. Es un nacimiento de agua y suministra a Cofilco y una gran parte de las colonias de Guajimalpa. Entonces, a nuestros manantiales se les tiene que dar ese aprovechamiento, pero no hay que quitar el ojo de que ha venido en disminución año con año. Año con año, si nosotros pedimos un histórico sobre cada manantial, vemos una disminución. Y esa disminución no es porque se la lleven acá o se la lleven a otro lado. La medición se hace en el lugar del manantial y descubrimos que sí se ha disminuido. Por ejemplo, en el caso de Acolotes, este es el último que me acuerdo de Guajimalpa, pues proveía 47 litros por segundo hace 10 años. Esos 47 oscilaron, obviamente hay un estudio de mes por mes y oscilaron, bajaban a 42, subían nuevamente en la época de lluvias. Posterior a la época de lluvias subían a 53, luego bajaba hace 5 años, nivel más bajo llegó a 32. Por ejemplo, hoy en día el manantial de, perdón, no estoy confundiendo, es el de San Bartolo, es el de San Bartolo de Camellano. Hoy la cantidad que provee es de 26, entre 26 y 29, y eso sin contar la época de estiaje. Estiaje que puede bajar hasta 22 o 23 litros por segundo. ¿Qué quiere decir que desde el histórico, pues hemos bajado los manantiales de años? Pero el problema de ahí, no es la ciudad, tal vez su demanda, pero la demanda no disminuye el volumen de litros por segundo, lo consume. A lo mejor el problema va a salir de los ciudadanos, que a quién se le va a dar más. El problema real es la reforestación. La cantidad de árboles, por eso, y ese es el problema, y eso viene, yo lo oigo, lo voy a decir, por ejemplo, lo escucho en mis hijos de primaria, y es algo que se ha perdido mucho en los adultos. No hay, o en muy pocos, la preocupación por el tema de la reforestación. En la mañana estaba viendo el Facebook y vi las imágenes donde la doctora Claudia, en coordinación con la alcaldesa, llevaron a cabo obras, perdón, esta acción de sembrar árboles. Hay que darle y se le tendría que estar dando continuidad. Pero en realidad el problema del agua, cuando se origina su raíz central, es lo que estamos haciendo con las áreas verdes. Se está disminuyendo en mucho la capacidad de captación, la capacidad de que se pueda volver a alimentar los barcos aquí. Pero ese es el problema real. Ya luego deriva en el baluneo, luego deriva en que si el tanque está lleno, ya luego deriva en esta situación de a dónde se van a llevar el agua, etc. Ya luego ya viven los problemas de raíz aquí adentro. Yo alguna vez platicaba con una persona exacta que el verdadero activismo debemos hacerlo para que no se roben los ángeles. Es atada indiscriminada, no solamente aquí en el Estado de México, en Valle de Bravo, en el mismo Michoacán. Ahora, son acciones que están armando de manera muy delicada el suministro de agua. No hay otra forma de obtener agua. Decía un ingeniero de Sánchez, no hay una fórmula. No es como crear un jugo, no es como cómo hacemos o qué hacen nuestros científicos. No se puede crear el agua. Entonces, hay una situación ahí que sí mencionarla. Todas las obras que se dieron en el siglo pasado, todo lo que va de 1900 al 2000, el Puxamala, el Erma, el PAN, el Chichiná, 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 Chichiná. Todas esas obras son debido al asunto de la sobrefrontación de los marcos acuíperes. Pero se hacen justamente para los ciudadanos. No los queremos señalar. El tema del Sánchez es regular cómo le damos obra. Hasta ahí llega el asunto de la ley. El artículo primero del Sánchez establece que todos tenemos derecho al agua y el Sánchez lo que tiene que hacer es regular esa agua. Poca o mucha. Debido a la problemática. La problemática es mundial, la problemática es local, la problemática es lo que hace la Ciudad de México. Entonces, nuestro problema es regular. Las obras que hace el Sánchez van justo a distribuir de manera educativa el agua. En una comunidad, en una localidad. Ya ahorita el ingeniero René nos va a platicar la zona en particular que va a tener el beneficio con esta obra. Sí me gustaría que quedara claro que el ingeniero René nos va a explicar qué beneficio tiene para la zona esa obra. Ya para cerrar, me gustaría como dejar muy en claro las tres funciones que se tienen con respecto al tema del agua. Entre Conagua, Sánchez y Alcadía. Porque ese también es otro tema muy frecuente en los ciudadanos. Pasa que buscan al Sánchez para una cuestión que a lo mejor se coordina con Alcadía o pasa que a veces a la Alcadía se le exige, se le pide a la columna situación que tiene que ver con el Sánchez. La ventaja que tenemos ahorita es que estamos coordinados. En esa mesa, al menos, tenemos autoridades y ingenieros que son de la Alcadía, ingenieros que son de Sánchez. La discusión de Conagua prácticamente es administrar y preservar las aguas nacionales a nivel federal. Conagua es un órgano federal que se encarga de administrar y de preservar las aguas nacionales. Cada gobierno, cada estado tiene su propia organización local, su propia institución, que es la responsable de las redes primarias. En el caso de la Ciudad de México, el Sánchez es el responsable de las redes primarias. ¿Qué son las redes primarias? Todas aquellas tuberías que vienen arriba de 12 pulgadas. Es decir, más o menos así, si no me equivoco. Es como una mamá primaria. La obligación, la responsabilidad del Sánchez es intervenir en esas tuberías. Tenemos un ejército de ingenieros en todas las alcaldías. A veces no se trabaja, sobre todo en una situación de emergencia, tanto en la red hidráulica como en la hidrosanitaria, que tiene que ver con el drenaje. Pero la característica principal es que el Sánchez se encarga de eso. En el caso de las redes secundarias, es la alcaldía la que lleva a cabo los trabajos. En todas las calles, en todas las redes secundarias. Sin embargo, existe una coordinación de trabajo. A veces, la alcaldía, por la cantidad también de ingenieros fondos que tiene, pues obviamente también requiere de la Sánchez o viceversa. Hay veces donde nosotros solicitamos el apoyo a la alcaldía para que también nos pueda ayudar. Pero sí existe una diferencia de atribuciones en el marco de cada uno. Hay una imagen en la siguiente diapositiva, que es muy ilustrativa, a lo mejor es muy didáctica, pero yo creo que nos sirve para darnos cuenta la capacidad o las áreas de injerencia de cada institución. Es un dibujo muy didáctico, pero nos sirve muy bien, por ejemplo, con agua, pues se dedica a las fuentes primarias. O sea, ni siquiera son, como el tema de los ramales, son las fuentes primarias. En el caso, por ejemplo, de las aguas que provienen por el Putzamala, hacia la Ciudad de México, desde Michoacán, desde todas esas lagunas que están en Valle de Bravo, en Colorines, en otras partes del Estado de México, pues es con agua, quien de manera federal se encarga de su distribución, de su suministro, de su planeación y de su preservación a través de plantas y una serie de infraestructuras. En el caso del SACREX, ahí se disminuye un poco el tema, si bien está simbólico, pues obviamente son los ramales primarios, que tienen que ver con medidas de 12 pulgadas hacia arriba, incluyendo válvulas y incluyendo infraestructura. Tiene que ver con tangles, tiene que ver con plantas, y muchas de ellas en coordinación con las alcaldías, porque debido a las circunstancias o a la capacidad, a veces se hace convenio con las alcaldías para que sean ellas quienes estén en esos lugares, en esas plánicas, en esos estantes, pero es de común acuerdo, debido a la capacidad que se tiene del personal. Y luego ya viene una palabra primaria, que es justamente el trabajo de la alcaldía, para poder más o menos visualizar los niveles de responsabilidades, no sin antes mencionar que sí hemos tenido coordinación aquí en la alcaldía para llevar a cabo sus trabajos. De manera genérica, esa sería como la introducción. Yo le pasaría la palabra al ingeniero Cleve para que pueda hacer la presentación técnica del proyecto. Perdón, si me permite un segundo. Antes que nada, deseamos agradecer la presencia aquí de la alcaldesa y no sé si quiera mencionar algo en la información. ¿Hacemos tarde la presentación? Sí, debieron empezar por presentar. Sí, presentamos. Buenos días. Yo con la alcaldesa, la copia y todo que se ha presentado. Gracias. Muy buenos días. Gracias, señor presidente. Bienvenidas, bienvenidos todos y todas. Esta reunión nos solicitó el Sistema de Agua de la Ciudad de México este espacio para poder platicar con ustedes. Y pues bueno, a reconocer de todos y de todas su interés por estar aquí, por estar aquí hoy, por informarse. Lo que es más fácil de difundir y de divulgar es la desinformación. Y hay mucha desinformación. Principalmente hay temas que tienen que ver con el agua, en los que a todos nos da cierto temor. Y el temor es quedarnos sin agua. Lo estamos viendo en otros estados, como en el caso de Nuevo León, en donde hay un desabasto impresionante de agua. Allá lo podemos ver porque es en todo el estado. Aquí, en Tlalba, en esta zona, específicamente en el centro de Tlalba, no se tiene este problema de tener que estar trabajando con Tlalba, a diferencia de otras zonas, como en el lacusco medio, en donde digamos que ya la dinámica es que tengan agua dos veces a la semana en promedio. Y en otros lugares, en donde definitivamente no hay red hidráulica y que se abastece a través de los abastecos de agua y de agua potable a través de pipas. Entonces, esto, por supuesto, que hay que partir de la explicación que se dará ahorita, pero también pedir las armas, que nos pongamos también en los zapatos de la ciudadanía. Porque si ya lo estamos viendo que en otras zonas no tienen agua, pues es lógico que se dé esta preocupación y que se empiece a decir, nos vamos a quedar sin agua y entonces, a la falta de información, que la alcaldía tampoco cuenta con toda, como ya se explico ahorita, la competencia de quién es. Se está trabajando sobre Tlalba, que es una avenida primaria que compete al gobierno de la ciudad. No es que le estemos echando la bolita, sino que cada quien tiene un área de atención. Si es Tlalba, la joya, insurgentes, periférico, por mencionar algunas, San Fernando, le corresponde a el gobierno central. Las calles secundarias, galeana, por decir algo, es competencia en todo caso de la alcaldía, pero no nada más es por las calles, ya lo comentaban ahorita también, es por el tamaño de las pulgadas de la alcaldía. Si son 12 pulgadas para arriba, entonces exacto, si son más chicas, somos nosotros. Les comento esto porque, no voy a hablar de esto, esto es porque el día que se realizó el cierre de la calle, yo creo que ahí también se empezó a manejar que no era posible que la alcaldía no estuviera o no tuviera la información, es porque no es un proyecto de la alcaldía. Si nosotros lo estuviéramos trabajando, efectivamente seríamos obligados. Esta coordinación que ahora se ha tenido, principalmente durante los últimos meses, diría yo tres, cuatro meses, es también algo que yo celebro y por eso es que estamos ahorita aquí sentados. Me interesa mucho que sepan que desde la alcaldía no nos estamos lavando las manos y diciendo, pues ¿sabes qué? Ahí ustedes están, arregláselas y hablen con ellos, sino que es un tema prioritario. El agua y la seguridad son temas prioritarios que requieren de una estricta coordinación y que un tema también fundamental, es que esto no tiene que ver con partidos políticos. Esto es un tema que si tienes agua o no tienes agua, voten, no voten, lo que sea, no tiene nada que ver. Entonces necesitamos partir de de que es un trabajo institucional y que debe realizarse siempre y cuando consista en un beneficio para la ciudadanía. Y por supuesto que la postura de la alcaldía respecto a ese o cualquier otro tema es acompañar siempre y cuando realmente sea un beneficio para la alcaldía. Porque si no, en lugar de estar de este lado, pues vamos a tener que ponernos de aquel lado para decir, no. O sea, si nosotros sabemos que es algo que va a afectar a la ciudadanía, nos vamos a tener que poner de lado a la gente para decir, esto no va a pasar. Entonces, es muy importante, yo les quiero pedir, ahorita la explicación que se hizo fue, me parece que bastante completa, pero creo que hasta extensa y que quizás pudiéramos enfocarnos en el proyecto y en las dudas que tienen los vecinos. Nos vamos a quedar sin agua. Esto es para beneficiar al Estado de Azteca, se les va ahora por carneo. Hay un tema, por ejemplo, en San Pedro, que a mí me han manifestado, que con la sectorización, algunos vecinos me han dicho, usted dice meta, porque con la sectorización va a ser peor. En lugar de tener agua, ya vamos a tener agua. Esto es parte de la sectorización. ¿Qué significa la sectorización? O sea, tener esto muy digerido para que cualquier persona, que no somos ingenieros ni especialistas en el tema, podamos entender fundamentalmente el beneficio y cuánto tiempo va a llevar y si en ese tiempo nos vamos a, además de los problemas viales, en donde también debemos tener mayor coordinación, porque nos tenemos un carril, nada más un plan, entonces necesitamos decir, a ver, yo quisiera que nos enfoquemos ya en los temas donde existen estas dudas, estos cuestionamientos, independientemente de que, sé que lo van a explicar, pero que sí se le dedique el tiempo necesario para que cada persona lo van a tener muy, muy claro, que nos vayamos aquí con la mayor de las claridades posibles y que sepan que la alcaldía pues va a respaldar, lo reitero, en todo momento lo que beneficie a Tlalba. Hay un, hay un, por ahí también, no sé, información de que Tlalba no tiene suficiente agua cuando venía hasta donde tenemos, entendido ahorita que ya nos están abasteciendo de los libros que son requeridos por, por segundo, eh, mil quinientos y tantos y tantos y tantos, cuando arrancamos entonces estaban abasteciendo de setecientos y tantos, ahorita tenemos el doble de agua, eso es, eso es un gran beneficio porque al inicio donde se encelaba, se lo estaban llevando, no para las pedas de acá, no para los condominios en particular, sino para Iztapalapa. Entonces, que Iztapalapa no levantaba agua, pero Tlalba, este, sí levantaba. Entonces, ese tipo de, de información, que luego se van haciendo, o de rumorología, es lo que hoy uno tiene. Entonces, pues agradecerles a todos ustedes su disposición y por supuesto que más a los vecinos y a las vecinas por la disposición que vienen, eh, dialogar, de escuchar y de tener la información. Explicé esta mesa, eh, independientemente de la condición que se quede, pues que todos los vecinos formen o no parte de la condición, tengan acceso a la información. ¿Qué es lo que pasa de pronto con estas condiciones que a veces se vuelven tan pequeñitas que no todas las personas que se enteran? Entonces, que ustedes puedan mantener estas vías de comunicación. Nosotros estamos grabando el evento para que se transmita también, no en vivo, pero lo vamos a subir a la página de la alcaldía para mayor información. Muchas gracias y buen tiempo. Muchas gracias. Eh, sin más, empezamos con la información pública de la obra y posteriormente agregamos esa para algún tipo de trabajo. Gracias. Bueno, vamos a dar la explicación del proyecto, pero antes de traer el tema, rapidísimamente ya se tocó dos conceptos fundamentales que hay que entender y que en las prácticas posteriores creo que tenían, este, no muy claro el concepto. Se habló de la red primaria, se hablaron de redes secundarias y bueno, hay que entender que en toda la Ciudad de México existen 13.000 kilómetros de tuberías, de pura red secundaria y los 1.500 kilómetros de redes primarias y acueducto que abastecen la Ciudad de México. Toda esa infraestructura la opera el sistema de aguas en combinación con las 16.000 kilómetros. ¿Sí? Las redes secundarias son todas aquellas redes, ya lo dijimos, de menos de 12 pulgadas y son las que distribuyen el agua a sus domicilios, son las que están conectadas a sus casas, las tomas domiciliarias. ¿Por qué les tocó este tema? Precisamente para hacer la distinción del objeto de la obra. La obra es una línea de conducción y como tal no es, no están conectadas las viviendas. Es, es, nos sirve para conectar instalaciones ya sea de un pozo optante o de un pozo a un revoqueo o de un revoqueo optante. Esa es el tipo de infraestructura que estamos, este, con este proyecto mostrando. ¿Sí? Vamos a dar inicio, me habías comentado esto. Pasamos a la diapositiva. Lo que tenemos aquí es una imagen general de lo que es la zona de trama centro y nuestro sistema vértebra. Así le denominamos nosotros en el sistema de aguas. ¿Qué tenemos acá? Bueno, en la parte centro, en la parte baja, estamos normalmente abastecidos por pozos. Ahí tenemos el pozo y mantitla, tenemos el pozo y banco. Tenemos una parte ahí del manantial, el monte brotantes, que es uno de los manantiales que están aquí en la alcaldía de Trama, y que parte, parte, no todo su caudal, abastece también al centro de Trama. Bueno, este... aquí tenemos lo que es el manantial, por aquí tenemos los pozos que abastecen a la zona centro de Trama, ¿sí? Y están repartidos en esta parte. Pero también a Trama, por aquí en esta parte baja, tenemos lo que es nuestro acueducto perimetral, y por este acueducto PAN ingresa agua del sistema Cuxamana y abastece a otras zonas de la alcaldía, ¿sí? ¿Cómo funciona aquí esto? Bueno, ya lo comenté, a través de pozos, pero también a través de rebombeos. ¿Por qué? Porque el Trama tiene zonas servibles, tiene zonas de montañas, y requerimos infraestructuras como el rebombeo 728, que ahorita va a ser tema del proyecto, ¿no? Y que esas subidas van rebombeando a zonas altas, que se va auxiliando con otros rebombeos, como el Chimalcoyo, como el San Pedro Marti, ¿sí? Y hasta el parte TN30, que también tenemos un sistema de rebombeos, ¿sí? Para ubicarnos, para ejecutar, desde BOR, centro de Trama, y muy por acá, pues sean las estadísticas, ¿no? Pasamos a la siguiente. Aquí ya tenemos lo que es propiamente nuestro tema, la obra. Esta es una línea de conducción, como lo comenté anteriormente, y va a captar tres fuentes principalmente. Aquí tenemos el Pozo Torielo, ¿verdad? Ubicado dentro del parque del mismo nombre, allí en la calle, por el apoyo, ¿sí? Tenemos el Pozo Directo 97, que se encuentra sobre Calzana del Trata, allí a la primera de los hospitales, y tenemos el Pozo Galiana, que se encuentra ubicado en la calle del mismo nombre, ¿sí? Estos tres pozos son las fuentes que estamos conduciendo a través de la obra que se está llevando a cabo, que es la línea de conducción. Esta línea nace aquí, precisamente, en la calle Chimalpollo, Calzada del Trata, y nos venimos toda Calzada del Trata hacia el sur, hasta llegar al campo del Ismón, que se encuentra ubicado en la avenida del sur del sur, en la zona del Trebo. Ahí nosotros, sistema de aguas, tenemos una instalación que le denominamos Revolveo CTL28. Allí, el objetivo es conducir esta obra hasta esta instalación, y con estos tres pozos, nosotros pretendemos captar un estimado de 100 litros por segundo, ¿sí? Bueno, pero que nos permite esta obra, tenemos tres objetivos con esta obra. Reforzar a zonas que requieran a que demanden más agua. Mejorar la distribución del agua y tener un sistema flexible. ¿A qué me refiero con un sistema flexible? Actualmente, estos pozos funcionan de cierta manera, están operando, al sector y en la obra, como en directo del 370, y con esta flexibilidad, estos pozos pueden seguir operando, aunque ya sea que esté la línea nueva, de la misma manera, mediante un sistema de válvulas, que se están construyendo cajas para ello, podemos, se puede crear la infraestructura funcionando como está actualmente, o a través de la línea nueva, podemos conducir agua y reforzar a las zonas que así lo demanden, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la otra diapositiva. Aquí lo que tenemos es una zona más amplia. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? ¿Qué es lo que digo cuando te indico reforzar? Bueno, llegará aquí al campo de Bimbola, rebondeo, y este a su vez, mandará a los consecuentes rebondeos que tenemos instalados. ¿Para qué? El beneficio a otras zonas que actualmente nos están demandando más caudal, como cuáles, San Andrés, Cotopé, San Pedro, Marti, y una parte de Jidos. Aquí están representadas, sin embargo, no quiere decir que se vaya a abastecer totalmente, no, no funciona así. Cuando se requiera más agua, se le puede mandar más agua a través de nuestros rebondeos, o cuando se requiera el agua en esta zona del centro, se puede hacer sin ningún problema, porque ya lo comenté, tenemos un sistema de válvulas que nos permite flexibilizar, nos permite que el agua funcione como está, ¿sí? Esto es lo que actualmente es lo que es el objetivo del proyecto y lo que conviene llevar a cabo esta obra, ¿sí? ¿Pasamos a lo que sigue, por favor? Proyecto que no va a pasar. Bueno, ¿qué beneficiamos? Alrededor de 20.000 habitantes en las colonias San Andrés, Cotopé, en San Pedro, Marti, y en Ejido, principalmente. Tantos de la obra, bueno, ya les comenté, es una tubería de polietileno de alta densidad, es de plástico, es de 12 pulgadas de diámetro, con un tramo ahí también sobre la calle de Garbiana de 8 pulgadas, 20 centímetros, en longitudes de 2.250 metros de desarrollo, y bueno, las fuentes de alimentación, comenté, el pozo de Río de la Guerra, directo a 37 y el pozo Garbiana, ¿sí? El punto de entrega se ve el revolver, el revolver es el TN28 y pretendemos captar un gasto de 100 litros por segundo, ¿sí? Pasamos a la que sigue. Aquí tenemos el trazado de lo que es la línea de conducción, ya la conocemos para estar en el gato, ya lo comenté hace un momento. Aquí está el pozo Torielo, el pozo Garbiana, el pozo directo a 37, llegamos a lo que es el campo de Béisbol. Continuamos, por favor. Y aquí sería esto, esto es lo que evita, este, sería la llegada a lo que es el campo de Béisbol y lo que ha generado más, más dudas, ¿qué es lo que hay ahí en el campo? Bueno, ahí tenemos nuestra instalación, aquí está el campo, aquí tenemos nuestro bombeo, que es un cárcamo 1, eso nos indica que almacenamos agua para poderla después bombear a zonas más altas. También por ahí tenemos un cárcamo seco, este no funciona con un almacenamiento de agua, pero sí con tuberías que nos permiten hacer una succión y llevarla a otros proyectos, ¿sí? Esto es lo que tenemos como obra, este, es el tema que ahorita nos lleva acá, características técnicas de ese proyecto en cuestión, ¿sí? Bueno, eso sería de manera general el contenido del proyecto, este, sí se puede ver que hay una zona de impacto, este, no hay un traslado a otras zonas, es una zona local, es un trabajo que aunque es parte de una red primaria, sí genera una zona de impacto también. Este, sería, como la parte técnica, ahorita entramos al tema de las preguntas, si sería importante ver con la parte de las gestiones administrativas, este tipo de obras obviamente requieren una serie de trámites, de procesos administrativos, los cuales tienen que estar en regla, tienen que estar formalmente para poder llevar a cabo, hay una, listo, vuelvo de las instituciones, no sé, desde áreas, por ejemplo, de tránsito, hasta los trámites que se realizan respectivamente con Conagua, este, y una serie de instituciones responsables y encargadas de la obra. Hola, está con nosotros el ingeniero David Marcelo, este, integramente con nosotros, para que pudieran platicarnos un poco sobre la gestión administrativa y los trámites que se realiza, ingeniero, con respecto a los temas de esta obra. Hola, muy buenos días a todos, mi nombre es David Marcelo, soy ingeniero a cargo de la construcción de la obra. Como bien lo mencionaron, este, el área operativa plasma sus necesidades al área de proyectos, el cual ellos son encargados de realizar el proyecto actual de las necesidades que tiene la elaborativa. Entonces, pueden pasar el siguiente, el siguiente, el siguiente posicionado. La parte donde están los tránsitos. Bueno, este, después del área de proyectos, este, se dirige a nosotros como construcción, cual nos proporciona un proyecto con las necesidades que ya habíamos mencionado. Nosotros, nos entreguen el proyecto en el cual mandamos a visitar ese proyecto, esa propuesta, para tener una empresa encargada de los trabajos, así como una supervisión. En mi caso, aquí está la supervisión externa, ingeniero, usted está su presentante, creo. Y la mencioné, en la representación, en kommunista, ha destinado a estar por la colaboración en la prensa, pero ¿entonces por qué necesitan las socios de la que van aeder? Este, bueno, como ahora nosotros, ya tenemos la empresa de la нек0000 y la, la supervisión al iniciar los trabajos nosotros hacemos una serie de trajes, el cual mandamos la información aquí a la vía así como a diferentes funciones como es la Secretaría de Seguridad para poder intervenir en lo que es las prioridades, también le mandamos el permiso a Cerema para contar con todo la manifestación de impacto ambiental otra de las gestiones que tenemos también es la seguridad análisis de riesgo con protección civil entonces esos son los cambios que nosotros realizamos para poder iniciar la obra por mi parte al final de todo esto les van a entregar esa documentación en el archivo correspondiente en el cual se cuentan con todos sus permisos tomaríamos también estos casos que nos explicó el ingeniero tiene un documento sustentable hay una solicitud supongo que también dentro del paquete que nos enviaron es un momento se hace la respuesta para poder emitir los documentos que solicitan hay un procedimiento que se entrega de manera directa por un mecanismo de transparencia así como la así como la señorita delegada no se hizo tu favor para recibir la documentación lo único que necesitamos saber quién es el representante quién es el representante de SACMEX que tiene mayor jerarquía para que él nos reciba los documentos quién es la persona de SACMEX por mayor jerarquía aquí en la mesa usted por favor y el otro era quien es el representante del gobierno aquí de mayor jerarquía por favor gracias dentro de esos documentos está ya se presentó a Conagua también una copia de lo mismo para que de alguna manera todas las instancias estén enteradas ahorita continuamos un segundo por favor para que le termine gracias bueno gracias el tarot se reciben tres paquetes uno para de documentos uno para concertación política del gobierno nacional pero para la DIA y no para SACMEX este pues pasaríamos a las preguntas como habíamos quedado al principio preguntas que vayan que tengan que ver sobre el proyecto y este que sean de manera muy concreta adelante hacemos una rola de cinco contestamos y continuamos con otros cinco yo sé que lo que vamos a hacer ahorita es importante pero con esta es la sexta reunión que tenemos con todos no sé la mayoría ya han estado y siempre nos van a comentar se les han preguntado derivando el trabajo del proyecto hacia dónde va el agua incluso yo le traje a ustedes hacia dónde va el agua y le contesto hacia dónde va el agua es que no tenemos porque todas las reuniones se han tenido y se llegan al mismo para dónde va el agua nadie sabe para dónde para qué es el proyecto más que nos supo contestar son seis reuniones yo creo que no son un payaso ni carácter para que no se me hagan el pelo de decir ahorita ya vienen a que leemos ya una explicación que seguimos en la misma dicen que van a los cinco pueblos hacia arriba yo pregunté ok hacia dónde vamos hacia arriba ¿qué están haciendo? ah si está poniendo un par de el sistema de agua porque ya es muy viejo pregunté ¿dónde están los tubos que están sacando viejos? nadie me supo contestar otra más otra incertidumbre más para todos que sabemos que no hay una situación real que nos puedan contestar ahorita ya vamos todos nuestros paquetes de preguntas y respuestas y creo que ya no estamos tan diferentes de que están creyentes en esta situación entonces no vamos a estar viendo si nos consejo un hombre que hemos tenido hemos estado en radio de sol nos hicieron que hacer de todo nos mandaron granaderos nos hicieron situaciones así entonces yo creo que aquí ya van a ser las preguntas contestas ¿para dónde huele el agua realmente? una dos si de verdad dicen que van a subir hacia arriba creo que es ilógico la reparación que se tiene porque simple y sencillamente por lógica es bajar subir el agua pero aquí nada más se viene en esta situación de una solaridad no sea la mejor ni te van a hacer lo que no me pagamos pero se va a seguir sirviendo con pipas muchas gracias aquí está la primera pregunta como les comentábamos vamos a recibir cinco preguntas se da constatación y posteriormente traemos otra cuando por favor este a ver por favor adelante uno allá tres dos tres cuatro ok con la primera que se va a estar adelante por favor hay un micro programa adelante por favor buenos días compañeros vecinos yo soy residente de la alcaldía de Tampas desde niño soy oriundo nací en este pueblo niño Jesús mis abuelos mis padres soy también investigador politécnico de la universidad nacional asesor técnico del instituto de ingeniería y del cien más del politécnico tengo varias investigaciones en concreto lo que yo les preguntaría aquí a los responsables de estas obras es primeramente basándome en el balance que hicieron con esos cien litros por segundo que comentan donde están los estudios de tractibilidad hidráulica para hacer esos dimensionamientos donde están los términos de referencia que se licitaron en esos términos de referencia y en esos estudios de tractibilidad deben venir precisamente todas las áreas de impacto los niveles actuales de los pozos involucrados llaman niveles dinámicos es decir a qué profundidad de extracción están actualmente y la otra es a qué nivel está nuestro pozo el llamado ZFL no sé cómo le llaman en la joya ¿verdad? y qué niveles de extracción quedarían en el momento de mezclar esa agua el otro punto es justamente por derecho tenemos que saber cuál es la calidad de estos pozos donde están mezclando nuestro derecho fundamental que nos expliquen cuál es la calidad que tienen esos pozos que quieren mezclar totalmente y lógico ¿verdad? todos los pozos que hablaba el compañero del gobierno en las zonas profundas de 600 pozos han sido agotados durante 30 años explotaron los niveles y los niveles de calidad tienen arsénico tienen cianuros tienen hormonas niveles de deficiencia de calidad ¿verdad? es totalmente inadecuado para uso y consumo humano nosotros tenemos una fuente natural que brota que se tarda 20 años en recuperarse en un periodo de retorno nadie nos va a garantizar que nosotros recuperemos esa agua con lo que están haciendo y mucho menos si van a mezclar esas cavidades yo tengo durante 20 años toda la investigación de todos los contaminantes que tienen esos pozos que estaban en la olla del acuífero y en el acuífero profundo entonces queremos saber dónde están esos datos de diseño con esas cantidades y esas calidades para que nos soporten eso y la parte de los 100 litros por segundo cómo van a quedar repartidas ¿verdad? porque primero les dijeron que eran 60 y ahora les dijeron 100 entonces ya nos explicaron la otra que nos hicieron es que los primeros se les salieron de control y quebraron pues ellos resulta que se están llevando todo el paquete y ya no los pueden controlar entonces básicamente lo que queremos son los términos de referencia con lo que fue licitado y los estudios de factibilidad al menos del proyecto de estudio nada más gracias antes que nada hay que recordar que pertenecemos a los pueblos originarios buenos días mi nombre es Guadalupe González castellano y pertenezco a la colonia de la colegia antes que nada quisiera preguntarles a ustedes han recordado que pertenecemos a los pueblos originarios a los cuales ustedes no han pedido un permiso para actuar segunda este proyecto es un proyecto particular es un proyecto televisa todos nosotros sabemos la corrupción que existe dentro del mismo gobierno dentro de las empresas televisivas y tenemos el orgullo de ser talpenes no vamos a permitir esta corrupción el agua es para los talpenes el agua si ustedes recuerdan hace 40 50 años teníamos agua pura podíamos tomar el agua de la clave teníamos agua blanca con espuma y ahorita señores tenemos una agua con sarro sucia y contaminada inclusive a veces llega a oler el mar que responden a eso han invitado a los pueblos originarios o solo es idea de particular ustedes gobierno que están llevando el proyecto del agua a quien le rinden cuenta a los particulares o al pueblo gracias seguí a el señor ¿no? el señor de acá lo estaba seguiendo después sería el señor y el próximo señor por favor buenos días saludos a todos soy Humberto Carreto también alfés y a mucha honra hago una pregunta a todos los ingenieros y a los compañeros por así decirles que vienen del gobierno de la ciudad ¿por qué no han hecho un estudio topográfico de la zona? realmente es lo que hace falta lo que dice la compañera de la colegia es mucho muy importante el estudio topográfico vecinas y vecinos es fundamental los que somos plantelices nos damos cuenta en el 72 ¿se acuerdan de la alimentación que hubo? con eso habla directamente y hace rato lo decía el compañero que está aquí hablando de Chimalpeyot en Chimalpeyot hay un pozo en el cual está totalmente sacando adelante parte de lo que es Niño Jesús parte de lo que es el centro de Tlalpa parte de lo que es la colegia inclusive está llegando a donde hace más de 100 años hacían directamente los trabajos de adólica yo voy a eso y eso me ha llamado mucho la atención y se lo voy a decir a los compañeros ahora que volvamos a cerrar la calle porque es una dictadura que tenemos los ciudadanos para que no se haga caso hagan un estudio topográfico de levantamiento para que más eso lo comiencen a trabajar esto es algo muy importante en 1953 Ernesto Peralta que era el regente de esa época vino a darle fuego directamente a que se llevara desafortunadamente hay una unidad habitacional que se llama Luis los cuales comenzaron a tomar mucha agua desde el 69 eso fue lo que vino a deslizar las situaciones que tenemos ahora nos preocupa muchísimo lo que dice la compañera el agua de los tralpeces ahora la tenemos que hervir para estarla tomando yo si les pido que hagan un estudio topográfico y no es necesario que seamos ingenieros compañeros y compañeros tralpeces simplemente tenemos que tener conciencia que un estudio topográfico va a levantar para no estarnos mareando con pequeños tubos pequeños grandotes no, no, no no, no seamos objetivos esto es una situación más política aunque digan que no es una situación más política con los intereses es conmigo buenos días buenos días a todos vecinos y vecinas soy el vecino del pueblo de Chihuahua y bueno pues yo le quisiera decir a usted directamente una cosa y creo que para muchos de los que estamos aquí presentes pues resulta ofensiva ¿por qué? porque nos pides que te hablemos técnicamente cuando no todos somos especialistas o sea no nos puedes pedir que te hablemos de una manera que solo ustedes que están en esa mesa o la mayoría conocen yo no soy técnico no te puedo hablar de diámetro no te puedo hablar de lo que significa tu obra porque no soy técnico no soy especialista ahora vienes y nos dices que la responsabilidad es nuestra porque no nos ponemos a sembrar árboles y eso si no si no y te voy a decir una cosa y te voy a decir una cosa o sea las obras que realiza el gobierno de la ciudad y los complejos habitacionales que permiten pues muchas veces tienen que ver con eso o sea ellos son los encargados de la deforestación y efectivamente pues ya no se ya no se ya no se esos árboles ya no se recuperan o sea todo eso tiene que ver parte de la responsabilidad tiene que ver con el gobierno entonces no lo hacen no lo hacen o sea no solo es no solo es responsabilidad de los ciudadanos sino también mucho tiene que ver con el gobierno otorgan los permisos etcétera etcétera y y la tarra de árboles también se lleva a cabo de manera indiscriminada entonces eso es mucha responsabilidad también suya pero bueno enfocándonos en la en la en la pregunta ¿por qué no se consultó primero a los ciudadanos a los a los a los directamente afectados sobre esa obra ¿por qué no se informó antes? ¿por qué esperan hasta que lleguemos hasta este punto para ahora sí informar algo que ustedes ya hicieron de manera ilegal porque no se nos consultó cosa que tiene que ese es el principio de cualquier obra que se tiene que llevar a cabo y que directamente afecta a todos los ciudadanos ¿por qué no lo hicieron? ¿por qué esperan hasta este momento? y yo como ciudadano independientemente de lo que piensen la mayoría de los que estén aquí presentes estoy en contra de esa obra y en lo que esté en mis manos poder apoyar no voy a permitir que continúe esa obra porque estamos llevando la obra de este lado ya no sé no sé no va a afectar también a los otros ahora parece como que nada más es una parte nosotros también padecemos constantemente de agua aunque tengamos fuentes brotantes cerca alguna vez se recordamos que nosotros falta agua no dicen en la fuente en la fuente de fuentes brotantes los cuales se la robaron cierra las vándulas cambia de la realidad de entrega entonces no hay como una política de sustitución de agua que se activa a todos viendo lo que lo que están mostrando los ingenieros uno ve que nada más va a afectar a San Pedro y a la parte de los pueblos de la zona la cosa es ilógica porque no no va a bajar como va a ir en sentido contrario ¿no? esta es la zona entonces pero claramente si a Santa Ustra es una isla y esa zona de aquel lado no nos hace caer también nos hace el agua que es raro que de este lado así pero que es raro que se vea hacia arriba entonces uno por eso empieza a pensar mal y empieza a decir nosotros seguramente vamos a hacer para el saldo arcejo y si él sabe llegan hasta ahí hacen un centro médico con el que tenía planeado Mancera o al ratito que ya nos olvidemos se lanzan hacia el otro tramo sobre que alzalen entonces es muy importante señores del gobierno que siempre nos consulten porque a los pueblos originarios no nos consultan nunca ni nos informan previamente y creo que esto debe ser muy importante y ser tomado en cuenta no están acostumbrados pero hay que acostumbrarlos tienen que acostumbrarse a consultar a informar y a decir que es lo que está sucediendo para que entonces nosotros estemos más tranquilos o al menos estemos vigilantes o estemos haciendo alguna observación al respecto entonces parece que nada más es importante de la joya hacia abajo y los demás pueblos que se los lleve el tramo y además quién sabe si sea cierto eso de que va a bombear hacia la zona alta cuando se supone que los huevos de agua vienen de la fútbol o sea es algo muy importante gracias muchas gracias muchas gracias para responder a la primera pregunta ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? sí bueno comentaron están preguntando que para dónde va el agua ahorita una de las imágenes señalamos tres zonas que es San Andrés Totonquipe ejidos de San Pedro y San Pedro es donde nosotros vamos a reforzar el suministro de agua a esta zona preguntan ¿cómo lo vamos a hacer? comenté que son revolveos son bombas que suben el agua a partes altas si ven bien esta esta imagen también vemos que yo les comentaba que tenemos nuestro acudito perimetral y que recibimos agua del sistema de la y como bien dicen y hay muchas dudas ¿por qué si el agua tenemos que subir el agua hacia arriba y luego la bajamos que les suene ilógico bueno porque a través del conjunto perimetral ya no nos alcanza el agua esa es una realidad por eso tenemos que reforzar la alcaldía a través de pozos y esos pozos no sube el agua solita a esta zona tenemos que apoyarnos con plantas de bombeo eso a lo que me refiero con bombeos va de un lado a otro una sola planta no llega a subir el agua hasta acá tenemos el CEL28 que es el punto de destino de los caudales de los que queremos cantar tenemos ahí el Revolveo Chimalcoyo y del Revolveo Chimalcoyo va hasta San Pedro Martín de esa manera gobierno de sitio en sitio es como logramos subir el agua a esas zonas altas de aquí de la alcaldía y obviamente si hay un beneficio en esta planta a lo mejor no tan grande como lo tengo pintado pero si es un ejemplo de como beneficiaría esta obra a estas zonas eso es para donde se va a esa sería mi respuesta en la cuestión de documentación en términos de referencia casi un momento el ingeniero David Marcelo mi compañero del área de construcción comentó que tiene el alianzo administrativo de todo lo que es el manejo de la obra y entre esos documentos se encuentran los términos de referencia entonces veremos se comentó hace un momento la manera del canal de como obtener esa información para que usted la puedan consultar pero en específico el número de procedimiento de licitación ahorita lo platicamos no no lo queremos se debe de poner a la mano se debe de poner a la mano vienen con toda la información y toda la información de los que era la mano para que los informe no que mesa es esta comentaba ahí el muño si esto fue una contratación una invitación resurgida a lo menos tres concursantes esto está en apego a la ley de obras públicas donde se hace una selección de empresas especialistas en este tipo de obras y bueno nuestro procedimiento tiene el siguiente número es es el yo 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 noventa novecientos cuarenta y nueve noventa y nueve yo en seis yo veinte veintidós este pues vamos esto esto está alenso no sé si ahorita lo estos son los términos de referencia es el documento que tiene ingeniero de construcción a cargo y es el alenso que nosotros tenemos para esta parte ¿ese acuerdo está publicado en la gaceta de la ciudad de México? estos estos este el comprané el comprané y salen publicados se consultan y bueno las empresas que están invitadas hacen el procedimiento para concursar así es comentaron que están en el sitio de transparencia y sin embargo también ustedes pueden solicitar la información en cuestión de niveles dinámicos calidad del agua el origen de esta obra no requiere esa parte ¿por qué? porque estamos dentro de lo que es la construcción de una línea entonces por tal motivo no se hizo el requerimiento de este estudio los pozos son existentes y como tal en su momento ya fueron avalados por la Comisión Nacional del Agua sin embargo si se quisiera conocer o tener esa información también se puede hacer la consulta pero no se puede llevar nuestra agua y dejarnos acá arriba sin agua y no se los vamos a permitir perdón haciendo estacionar si tenemos el aval del Agua todos los pozos que tenemos en la Ciudad de México tienen el aval de la Comisión Nacional de Agua vamos a llevar las preguntas que hicieron hace un momento y con gusto nuevas preguntas las contestamos en el orden ¿sí? 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 ¿cuál es la calidad de la Comisión? ¿sí? ¿sí? A ver pues nada más para darle orden y sentido una parte que se solicita con respecto a documentos se puede hacer la solicitud vía transparencia solicitud se puede hacer y en el caso de los estudios como lo dijo el ingeniero este en el caso específico de los estudios no lo contiene la ponte es infraestructura que está funcionando o sea es infraestructura que está entonces pero aún así se puede hacer la solicitud o sea SACMES tiene podemos hacerle al área particular de SACMES se cuenta como un área que se encabra apenas hicimos un estudio sobre sobre el contenido del agua que se extrae en una de las gasas se nos encarga a una a una no sé quedamos 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 voy a confiar voy a confiar esa parte y ahora aquí vamos a quedamos perdón 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 a ver escucha un segundo escucha si me permite escuchar un segundo mira creo que creo que muy clara la información en el principio comentamos se van a abrir cinco dudas de preguntas contestamos y si es necesario reaccionar alguna otra información abrimos otra otra más ahorita por el momento lo que le estamos mencionando es ¿se puede llevar a cabo ese estudio? no no es la quinta el derecho mínimo que necesitamos de información ¿verdad? porque así lo dice la ley y la restricción es saber la cantidad de agua que van a tratar y que van a mezclar con las que es el derecho mínimo que debemos de saber o sea la parte de transparencia de la ley es muy clara ¿no? necesitamos saber la cantidad del agua que van a mezclar y los niveles que tiene porque ya toda la gente ya comentó todos los problemas de escasez los problemas de calidad que tenemos ya están escuchando pero entonces si esos datos no los tenemos de cómo están los niveles actuales de los pozos en régimen de explotación ¿quién los va a garantizar esa cantidad actual? por lo menos ¿eh? por lo menos porque ya la demanda ha sido terrible ya nos explicaron ustedes mismos que se domició la demanda con esto que están explicando pues no es nada razonable imagínate 100 litros por segundo es prácticamente la mitad de lo que demanda Acapulco 100 litros por segundo son casi mil pipas por día de 10.000 litros ok gracias esta mesa esta mesa es justamente para eso ¿qué podemos hacer? podemos hacer el acuerdo de mostrar esa información entonces, es decir, para que se pueda efectuar algo importante a ver, dicen los compañeros algo importante nosotros vamos a ver información en este momento de lo que es y no es es decir, no les vamos a mentir en este momento les están mencionando que ese estudio no se tiene en este momento estamos mencionando lo que no se tiene es lo que tenemos que hacer, bueno, podemos dar el acuerdo de que se efectúe el estudio y se les informe a ustedes ¿correcto? entonces, ese sería el primer acuerdo que podemos realizar para que le podamos hacer que no van a seguir trabajando hasta luego vamos a tocar ese es el primer acuerdo que aquí el compañero que nos comenta podemos hacer ¿sale? vamos a contestar la tercera pregunta, por favor la siguiente tiene que ver con podemos unir el comentario que hizo al final la compañera, la vecina sobre el sentido del agua y el tema de los niveles del estudio topográfico que comentaba también en la parte mientras que otro podría ser una misma pregunta sí, como lo comenté hace un momento como las preguntas de los vecinos la cuestión topográfica evidentemente es cierto estamos en Tlalba y es una zona montañosa tiene su zona baja y esos niveles son importantísimos con los centros porque si no ¿cómo vamos a saber hasta dónde tengo que ocurrir? ¿cómo vamos a saber hasta dónde tengo que llevar el agua? es claro nos queda claro que en base a la topografía es como nosotros hacemos nuestros proyectos para saber qué potencia de equipo requerimos para agropear el agua hacia la zona o qué desnivel hay si va a llegar el agua a otra zona todos los proyectos que hacemos en el sistema de aguas se basan en un levantamiento topográfico entonces también la cuestión de lo que comentaba de Santa Cruz en la cinta bueno si es una zona que también va en la parte servir y que bueno tendremos que dar atención a esa parte como compromiso qué está pasando si no llega adecuadamente el servicio pues tratar de atacar esa zona y dar soluciones ¿no? porque no podemos quedar con esa manera ¿no? entonces concluyendo sí hacemos topografía y tenemos que dar atención a la de la tema de esta pero Santa Cruz perdone 40 años trabajando en una constructora y yo sé cómo se logran los permisos a tu interés con dinero entregas tu proyecto y entregas el dinero y ellos te dicen no hace falta más o del grano te dan la cantidad ¿cierto o no? sí sí no son honestos por eso no es enseñar a los vecinos de un agua por eso son corruptos agregar este no pero agregar el tema de de cómo se desplaza el agua este hacia la parte más alta y efectivamente existe un desnivel pero bueno el sistema el sistema que posee SACNES la infraestructura puede hacerlo de hecho nosotros en la ciudad recibimos el agua de un nivel más bajo en otros estados el sistema de represas que maneja con agua en coordinación con el SACNES pues es un sistema que trae el agua de una laguna a la ciudad de México y lo trae hacia arriba a través de siete represas o sea no es un asunto que sea imposible el agua lo va de hecho también por eso yo comentaba sobre la idea y la finalidad de tener o de contar con una comisión aprovechando que tienen personas preparadas del tema que el ciudadano que contamos en la misma comunidad para de ahí mismo ver la supervisión lo que sí me gustaría ser muy transparente en ese sentido contestar la pregunta que emite la señora que hay un acuerdo con nadie no hay un acuerdo propiamente con alguien aquí podemos hacer una comisión ciudadana de hecho entra dentro de las atribuciones incluso de Conagua de que estamos obligados de cierta manera a trabajar en coordinación con la realidad una comisión vecinal estaría supervisando cada movimiento en esa comisión lo que se estaría haciendo es como una mesa de trabajo permanente se estaría viendo se estaría viendo este todos si todos formamos la mesa de trabajo se estaría viendo cada movimiento yo creo que a partir de ahí podemos desventir esa situación quiero contestar esa pregunta porque fue una pregunta hecha este a quien le dieron o para quien trabaja fue como lo lo comentaron esta obra va dirigida como lo mencionó el ingeniero a la parte de las faldas de San Andrés entonces es un rebombeo no es imposible el rebombeo no es que se vaya a desplazar para otro lado es un rebombeo nos gustaría a nosotros que efectivamente esa comisión de ciudadanos estuviera cada momento para verificar que así es y de momento que descubran o que se comprueben las hipótesis que hacen con respecto a que es para otro lado pues en ese momento sesionamos nuevamente la mesa se detiene en el momento que hay algo que nosotros no digamos en el momento que se descubra que hay otra cosa entonces de hecho la reunión es también para contestar al compañero porque no se avisó yo el día del miércoles llegué al final logré platicar todavía con compañeros que estaban en el bloqueo y acordamos justo esto entiendo perfectamente incluso hice externe públicamente con ellos el tema de que ya habían sido cuatro momentos en los que no se pudo lograr por alguna situación que ocurrieron ellos que externaron que habían sido cuatro ocasiones que sí ocasiones que no habían sido yo les pedí de manera muy amable podríamos llegar a la mesa en particular con esa representación y que se le informara a la gente de la comunidad justo era ese es el objetivo que la gente de la comunidad sepa que esto que se está haciendo es un asunto para Tlalba y es un tema para suministrar agua en Tlalba esa es la claridad que nosotros queremos y queremos que nos supervisen realmente si hay una situación con ingenieros con gente preparada que ustedes tengan de vivo contacto la situación la otra es si reiterar de las características de la obra no exigía en ese momento la medición de la calidad pero podemos hacer la solicitud como acuerdo como mencionaba el compañero y nada más hacer la precisión y la aclaración cuando hablo de aspectos técnicos no es hablar significativamente o sea es externar desde nuestra experiencia la técnica la técnica es en todos lados en el domicilio cuando arreglamos una tubería en la calle cuando se arregla un desperfecto es en todos lados y desde el sentido común podemos preguntar no está cerrado cada quien en nuestras comunidades sabe cómo es el tema y podemos externar una pregunta sin necesidad en su necesidad de tener conocimientos extraordinarios y bueno ese es como en la generalidad en el sentido de la obra no sé si podemos pasar otra siguiente bueno gracias un comentario y una pregunta creo que antes de haber hecho este proyecto si era necesario supervisar la calidad de agua para que nos finalicen a los franceses la calidad y cantidad de agua para los próximos 20 años bueno ese es el comentario la pregunta es ¿cuántos pozos de agua se tienen frutabilizados de la joya hacia arriba hacia la parte alta de Tlalpan y por qué no se usan esos pozos para hacer esta distribución en frutabilidad que se están planteando este bueno por mencionar algunos vemos que San Pedro contaba con nueve pozos de los cuales y a partir de ese entubamiento pues la gente de allá ha perdido también siembras ha perdido trabajo el agua ha distribuido a partir del entubamiento de estos cuatro pozos San Andrés tiene pozos seguidos chifles volcades pedregal hornos diamantes por si están algunos entonces nuestra preocupación también es que por ejemplo encuentras frotables a partir de que se tuvo el agua pues los vecinos empezaron a carecer de agua esta es nuestra preocupación que viene a pasar por los antecedentes de San Pedro y de fuentes flotantes buen día buen día a todos en nombre de San María estoy elegidos voy a hacer un poquito de historia para lamentar nosotros tuvimos un problema en Araña por unas tomas que se construyeron supuestamente elegidos de San Pedro supuestamente hay un pozo aquí a Pepa el cual estaba cerrado y por arte de magia hay agua para las torres que se dan en Araña después nos dijeron que cerraron varios pozos como tres pozos en diferentes de diferentes pozos de elegidos ahorita están haciendo unas supuestas preparaciones supuestamente era porque al principio por jugar de agua ahora ahora nos dicen que porque es para medir la cantidad de agua que sale de los pozos entonces ¿cuál es la realidad? entonces si nosotros tenemos agua en esos pozos y ahorita van a medir qué cantidad de agua tenemos elegidos no necesitan sino necesitan que esos pozos trabajen ¿no? o que nos aclaren que siguen trabajando esos pozos porque pues supuestamente un tiempo nos quedan sin agua después ya tenemos agua y aparte la jugada que tenemos nos preparan al instante o no o nunca ¿no? otra las pipas que supuestamente suben de ahí de San Pedro están las ventes en mil y tantos ¿por qué esas pipas no son gratis? son las que suben tres para justo estas son las preguntas o sea ¿por qué esa elaboración de los pozos? ¿por qué esas pipas no son gratis? gracias muchas gracias buenos días mi nombre es Carolina Garibald y soy suplegada del pueblo de Santa Ursula de Chicla precisamente ahí es donde están fuentes brotantes y sí efectivamente nos ha faltado mucha agua lo que se refería a la vecina es que estas son por invitación eso quiere decir que está cerrada a la gente y ustedes deciden a quién hacen estas invitaciones ese es un punto el otro también mi vecina Tlalco Ligia les hice una pregunta muy importante no sé si ustedes sepan que nosotros somos todos los originarios entonces también hay leyes especiales que deberíamos revisar antes de realizar este tipo de obras y mencionar que por qué si están tan interesados en el agua no primero mejoran las tuberías ahorita tenemos un socavón que dañe en arenal que corresponde a SACMEX y está regulando la alcaldía y lleva más de una semana haciendo un tránsito realmente que no se puede pasar entonces por qué no ponen atención a nuestras tuberías y por qué no ponen atención o mejor invierten en mejorar todas esas todas esas zonas que realmente tienen agua y que se han llevado esa agua para otros lugares teniendo fugas de manera excesiva de verdad en todos los pueblos de rango y de verdad también que revisen esas zonas especiales que tenemos como pueblos por favor me tocaba me tocaba a mí en esta ronda me tocaba a mí en esta ronda yo pide lo que les dije hasta aquí la segunda y hoy me está usted elegando cuatro veces no lees 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 señores buenos días y ustedes representantes del gobierno cómo es posible que quieran seguir dándonos a tole o que te aquí mis compañeros ya lo tienen que quieran las tolas cuando yo llegué a carta señores no comprábamos agua era agua limpia que nos servía para tomar para hacer comida y para todo y así nos engañamos porque íbamos a tener agua y la nuestra está aquí en fuentes brotantes en la colilla y hoy nos quieren volver a hacer el mismo engaño señores no estamos dispuestos a que nos sigan engañando el agua no se la van a llevar no vamos a permitir esa conexión a ese pozo ya en el año lo hicimos todos los 20 y que ustedes no lo tienen y que hoy vienen a tener los manipulados señores el pueblo está abriendo los ojos el pueblo va a conocer leyes y sobre esas leyes les vamos a exigir a ustedes que trabajen como se debe ser a los diputados que realmente nos representen y que hagan leyes que protegen al pueblo y no leyes que solo protegen a una clase porque toda la agua que se ha robado de aquí se la ha dado a las colonias más humildes eso es lo que han hecho con la agua de verdad se la han dado a las colonias que más pueden ahí se han llevado y Dios nos quiere quitar el agua para dárselas allá y nos quiere llorar con eso de que va a ir y la vamos a rebotear no señores a Cusco allá tienen sus tanques y allá tienen agua y nunca yo veo aquí a nadie de Cusco ustedes tampoco los convocan porque nada más según les preocupa San Pedro ellos tienen sus tanques van y los limpias y cantan toda la agua de lluvia es una muestra que se puede hacer no nada más aquí en toda la delegación y en todo el país y en todo aquí en la ciudad de México no señores ya abrimos los ojos no crean que nos van a chorear con esto tenganlo bien claro y díganle a sus quejes que aquí ya no queremos horas de agua que nos están dando agua sucia no queremos más a los que nos dan por favor hola buenos días a todos Bueno, todo el mundo ha hablado de los todos Pero algo muy importante para las colonias Como es la ecoligia, la joya Donde nunca, o ya tiene mucho que no padecemos de agua ¿Qué impacto va a tener en nuestras colonias? ¿Cómo pretenden distribuirla? ¿Cada cuánto vamos a tener agua? ¿Cómo nos va a llegar en el agua si se hace este proyecto? ¿Cómo van a manejar las válvulas? ¿Cómo nos van a garantizar a todos los de las colonias Que no vamos a padecer de agua? ¿Cómo va a ser su control? Porque estas cosas son las que nos impactan Estas son los motivos que nos traen aquí Les hacen de agua Y ciertamente hay muchas colonias que entran para que no haya agua Por ejemplo, Misa de los Hornos Una colonia super agarraronada en todos los aspectos Yo no veo que esté proyecto para esta colonia Que es de foco rojo Y es carcinada ¿No? Finalmente Pues si finalmente Nosotros decimos que el agua es de todo Sí En el agua Hay muchas colonias que entran Que de verdad padecen Entonces Nosotros como en la colonia La joya Tenemos Tenemos Que Tener la certeza Que nos van a garantizar Y no nos va a llegar a un pandeo Como ustedes O sea Es sinónico que Cuando desatamos la chisla Teniendo fuentes rotantes al lado Estén padeciendo de agua ¿No? Son incongruencias que no podemos permitir ¿No? Y esas cosas nos tienen que quedar claras Claras Porque como dijimos Y qué compromiso O sea Si ustedes llegaran a hacer el proyecto que Lo dudo Pero bueno Esperemos A ver Que sean realizadas Colombia Los pueblos Nos lo van a dar descrito Que no nos va a faltar agua Que el agua se va a quedar aquí en Tlalba Que va a estar en Los Hornos Que va a estar en los tomos de San Pedro Y yo quiero preguntar ¿Cómo nos van a garantizar Que los que tenemos agua No la vamos a padecer? Y que el agua se va a quedar en Tlalba En los pueblos Porque el agua es de todos Eso es cierto ¿No? Solamente Eso es Vamos Gracias Gracias Miren Quiero comentar una situación En cuanto a las pipas Ahorita le paso el micrófono al ingeniero Para ese tema que comentaron Sobre las pipas En ejidos Digo perdón En cuanto a los pozos En ejidos Y esa pregunta de ¿Por qué no de arriba? ¿No? Como lo planteaba Es una buena pregunta ¿Por qué Se tiene que hacer un bombeo? ¿Y por qué no de arriba? Este Le paso ahorita el micrófono Pero si comentaron Situaciones una Con respecto a las pipas Si las pipas No se impugnan En el caso El SACNEX Las que se distribuyen No tienen ningún costo Y este Y en las alcaldías Pues tienen una cariña Debido a A una situación De De recursos En el caso del SACNEX Nosotros contamos Con diferentes casas En toda la ciudad Este Hacemos un suministro Y se distribuye Sobre solicitud Tenemos ahorita Una ventaja Por ejemplo Con el caso De De tener un chat Para que En caso de que se necesite Por una circunstancia El problema De la red hidráulica Y el problema Del agua De la ciudad No se soluciona Con pipas Lo tenemos muy claro Pero sabemos Que existen comunidades Sobre todo Por el tema De crecimientos Regulares En la periferia Tenemos que actuar Porque el tema Del agua Es un derecho De hecho En el artículo 5 De la ley Del SACNEX De aguas De la ciudad De México Establece Desabotación Mediante Carros Tranquil Entonces Pudiéndose Por el chat Como un equipo O un grupo De trabajo O pudiéndose Una solicitud Mediante El sistema Único De atención Ciudadana Esas pipas Tendrán que llegar De manera gratuita En el caso De los años ¿Hubiera alguna Irregularidad? Porque sí Hemos detectado Situaciones Donde Se llega a pagar Hasta mil doscientos Mil quinientos Por pipas Hay zonas Que son de alto Nivel de ingresos Llegan a pagar Más cantidad Entonces Si les pedimos Por favor Que se pueda denunciar Si tienen el dato Este Mediante El chat Las personas Incluso Formamos un chat El miércoles Las personas Que quieran ingresar Porque ya lo comentaron Que hay que formar Una mesa Donde Todos Entonces Todos Tendríamos que tener Derecho y acceso En la dirección Si Es un chat Es más fácil Que nos Proporcionen También el teléfono En una lista Y los Integramos El otro Tiene que ver Con el tema De atender Los problemas Particulares Los problemas Que se tengan Esta mesa Está específicamente Para explicar El tema De la De la obra De San Fernando Perdón El Plata Pero Si está El tema De El Socavón Me parece En la Magdalena Putacar O en la Arena Santabuzo La Chitla Ya 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 Están Algaríamos Me gustaría Que para Estos temas Específico De Socavón Y Algunas Temas De Pipas No sé Si Es que La pregunta Entiendo que El comentario De La De La Representante De Santabuz Del Pueblo Lo que era Tradicional Ella lo que Comenta Es La Pregunta Esto lo mencionó Como un ejemplo El tema Del Socavón Que se realizó Por el Tema De Entrenaje Aclara Ya se está Atendiendo Y Debe quedar Lista Entre hoy Y mañana Más tardar Pero El tema Que ella Mencionó Si Estoy No Cierto Es que Digo Porque Ese Recurso No se Utiliza En lugar De Para Nueva Obra Para Darle Mantenimiento A la Red Que ya Existe Esa Fue Más Bien La Si Estoy No Cierto No Era Un Específico Para Ejemplificar Ok Y En el caso De los importantes También Sobre el Tema Que comentaron Podríamos También Establecer Visitar El Lugar Sin ningún Problema Nos Desplazamos Incluso Si Quieren O Hoy O Mañana Podemos Agendar Para No Desviar El Tema Estamos Con El Tema De Aquí Podemos Ver Con Fuentes Brotantes Esa Situción Ahora La Ley De Adquisiciones Establece Varios Mecanismos De Contratación Este Si Quieres Ingeniero Lo Si Hace Un momento También Quisiera Un comentario Que Por qué Se había Hecho Con Una Contratación De Inicación Extringida La Ley De Obras Nos Permite Varios Modelos De Contratación Entre Ellos Una Licitación Pública Entre Ellos Una Invitación Restringida Cuando Menos Tres Concursos En El Caso De Esta Obra Así Se Designó Obviamente Se Publicó Esa Parte O Para Que Es Público Se Puede Consultar La Convocatoria Las Bases De Concursos Sin embargo Es Muy Particular Para Las Empresas Invitadas Esa Forma De Contratación Pero Nos Lo Permite La Propia Ley Si Hablabas También De Hay Un Tema Las Fugas En La Red Hidráulica Es Cierto Falta Por Hacer Muchas Cosas De hecho Lo Convertió la Alcantesa Hace Un Momento La cuestión De Las Fugas Que Está Llevando Sarnes Como El Tema De Sintor Que Toca Lo Haciendo Yo Creo Que Es Un Tema De Otra Mesa Pero Lo Que Hago Es Que Las Redes Hidráulicas También Estamos Atentiendo Esa Parte Falta Muchos Recursos Yo les comenté Que atendemos Las 16 Alcantías Y Como tal Como organismo Tenemos Que Dar Solvencia A Todos Esos 13 Mil Kilómetros De Polerías Que Están Instaladas En Toda La Ciudad De México Si Tenemos Que Trabajar Más Es Cierto Pero Estamos Tratando De Trabajar Y A Todas Esas Problemáticas Gracias No Se Si Quedó Una Pregunta Por Ahí Prendiente Respecto A Lo que Es Joya Y San Pedro La Pregunta Nosotros ¿El Agua ¿Se escucha? Bueno Si Si se escucha Bueno Nosotros En Conoperación Del Sistema De La Zona Dentro Del PAN Precisamente Ahí En El Tanque C TEL 28 Ahí Nos Llega Todo El Agua Para Removerla A Todas Las Partes Altas De San Andrés De San Pedro De Chimalcoyo Entonces Y El Agua Nos Llega Primero A Chimalcoyo De Chimalcoyo La Mandamos A San Pedro Mártir Ahí En San Pedro Mártir Abastecemos También La Parte De Los Ejibos Y De Ahí De San 29 Ante 38 Y De 38 Ya Subo Las Otras Altas Para San Andrés A veces Precisamente Esa 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 Para Poder Tener Más Agua Y Poder Más Dar El Suministro A Todas Las Partes Medias De Aquí De La Regulación Y Se Les Da El Agua A Los Ejibos Así Es Como Manejamos El Lava Para Todas Esa Parte Ahorita Siguen Otra Que ya levantó Alba No 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 Se Si Desde La Mía De Una Trativa O Acá De Allá También Atrás A ver Yo Perdón Les Quiero Preguntar Algo El Pozo Estos Pozos Creo Que Es Creo Que No Está Quedando Muy Claro El Beneficio Que Se Va A Ver A ver Ahorita que hablaban de la comisión que se genere para el tema que se pudiera generar Bueno primero pedir que evidentemente esté integrada la alcaldía para que podamos Otros también tener la información y tenerlo claro Hasta donde yo tengo conocimiento El Pozo de Galeana no funciona desde hace ¿Cuántos años? Como Como 10 años La intención es reamitar el Pozo de Galeana Entre otros El Pozo de Torielo Gerra Solamente funciona Como una garza Es decir Ese pozo El que está en Torielo No abastece de agua Ni siquiera A la propia Colonia De Torielo Gerra Es El Pozo Sirve para Que de ahí Bueno Abastece en cuanto Que es una toma de garza De una garza Y desde ahí Las pipas cargan Y abastece en otras zonas Pero no de ahí El agua Se distribuye Ese pozo también Entraría en funcionamiento Para el abastecimiento De la agua Estoy entendiendo De la información Insisto Que a mí me han hecho llegar Que también creo que Me hace falta más Es que Estarían rehabilitando pozos O trabajando Entiendo En En pozos que están Subutilizados Para darles Tanto mantenimiento Como se decía Ahorita ¿Por qué no mandar Alcuneamiento de pozos? Hay puntos que ya Digamos Están muertos Y que los estarían rehabilitando Para que a partir de eso Si otras zonas Tengan agua O sea No es que Se les vaya Ay wey Porque el ingeniero Con todo lo que También Es muy Técnico Las preguntas Que a mí tampoco Después Le las pregunto Y dice A ver para mí ¿Con qué se come? Entonces Es el agua De los pozos Que se van Los pozos Que se van a rehabilitar Una Funcionan o no Medio funcionan Y el beneficio A dónde se va A tener Creo que tiene que ver Con la pregunta ¿Cuánta cantidad Tiene el pozo Y cuántas trabajan? Por ejemplo Mariana ¿Cuánta que tiene? Nada Al contrario Va a tener No funciona ese pozo Sí Funciona porque En la casa de usted Tenemos 250 metros De jardín De varios Vecinos Que estamos en Galeana El PIB Que tiene 20,000 metros De Conecta de jardín Estamos recargando Ese pozo No está muerto Porque ese pozo Tiene agua La otra Ese pozo Tiene agua Si tiene agua Pero el pozo No está funcionando Hace 10 años Con un técnico Con ese pozo Se lo dejaban En el hidrófono Por favor Se lo dejaban En el cantado Y entraban Los pagos Delincuentes Por eso A ver Si me permita Más para terminar Yo les decía Puede haber Información Que yo tengo Hasta donde Tengo entendido El pozo De manera Tiene tantos años Que no funciona Puede ser que Sí Incorrecto ¿Claro? 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 Sí ¿Claro? 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 Agregaron un cloro Agregaron un cloro Que según Un tipo de técnico Conozco a un trabajador De ustedes De San Pedro Y fue Y dijeron Vamos a clorar El pozo Inmediatamente De que clore Se agregaron Un cloro En la toma De su casa Abrimos Y salió Con cloro Entonces Eso Es una prueba Clara De que ese pozo Está alimentando Al menos De casa No sé si está De la mente De casa Pero creo que Todos los deseos No es de ello Bueno a ver Para terminar Entonces La pregunta Y yo creo que Es que esto Se puede llevar Todo el día Toda la semana Un mes Y lo podemos hacer El tiempo que sea necesario Pero creo que las dudas Siguen siendo las mismas A ver ¿Se van a quedar sin agua? No ¿Van a tener el agua Por tandeo? ¿Cuáles son Digamos ¿Cuáles son Los beneficios Que esta obra Tendría Más allá De con quién Se contrató Y si fue con la ley Se hizo conformar La ley Si la ley Le permite Una invitación Fíjida Se permite Este A ver El agua Se la van a llevar A donde Quede claro Y esas cosas Y ellos Y ellos van a sufrir De desabasto De agua Si o no Hay un tema El desabasto De agua Ahorita lo tenemos Precisamente Por la falta De mantenimiento A la red Entonces Esto que ustedes Están empezando A trabajar Es parte Del mantenimiento A la red Parte de los trabajos De mantenimiento A la red O es distinto Y es un proyecto Separado Para tal Hay que tener Ahorita que se hablaba Y voy a Esta creo que Va a ser Una intervención Que se hablaba Del tema De la tala No se está culpando A una persona Ni a nadie aquí Lo que pasa Es que es un tema Ambiental Hay que también Tener claro Que tenemos Una crisis Mundial De agua Y que aunque Nos pongamos En medio De la calle Y nos tiremos Así A lo que nos pase El cañón encima El agua Se está acabando Entonces Todos y todas Tenemos que ser Conscientes también De eso No podemos Tampoco decirle A ZACMEX Que nos jure Y nos perjure Que no va a faltarnos El agua nunca No podemos ¿Por qué? Porque todos y todas Tenemos que ser parte De la solución A ver Estamos consumiendo Estamos cada vez más Y si tiene que ver Un tema con el medio ambiente Ok La distribución Había un mantenimiento En los pozos Sí Por supuesto Pero perdónenme Yo he visto Gente que lava Sus coches En puentes Gente que lava Sus coches Con la manguera Gente que va De su calle Que lava Su capa Con la manguera Entonces ¿Quiere que tengamos Agua? Todos tenemos Que contribuir Y saben que El agua Es un derecho Humano Yo no sé Si todos los días Podemos garantizar En el alba Y esto lo digo Con toda la responsabilidad Que ello implica Nadie Podemos garantizar Que diario Vamos a tener agua En nuestra casa Lo que sí Es más probable Es que va a llegar El momento En el que todos Vamos a tener agua Por pandeo En algún momento El agua Se nos está acabando La estamos consumiendo Entonces Nos estamos acabando Como nos estamos acabando Los bosques Como nos estamos acabando El planeta Entonces Más allá De si es esta empresa O es la otra O la de mi amigo La de mi amigo Creo que hay que tener Uno Qué bueno De verdad Qué bueno Que están aquí Porque eso significa Que entonces Ustedes también Quieren ser parte De las soluciones Que se den La consulta A los pueblos originarios Por supuesto Que es fundamental Pero también Es para ellos El beneficio Para esos pueblos originarios Para algunos Como en San Andrés Que está cerca De esta zona Y que no tiene agua Como en las zonas Más complejas Del Tlalba En cuanto a seguridad Que tampoco tienen agua Entonces tienen El mayor índice De inseguridad Y además No tienen agua Entonces Si también tenemos Que ser empáticos Como ciudadanos Como personas Como seres humanos Con los demás No se trata nada más De Oye yo Si quiero tener agua Todos los días Y me vale Si los demás Tienen o no A ver Aquí es un tema San Andrés Tiene una responsabilidad Y es Garantizar La distribución Del agua Todos los días En ningún lado Dice En ningún lado Dice Ninguna ley Tengo de vez A tener Todos los días Abasto A través de la red Y el agua No Tenemos agua Y hay que garantizar Necesitante agua Sí Pero saben Que a todos Nos va a tocar Lo estamos viendo En Nuevo León Que es uno De los estados Que más Dinero Produce Para el país Que más recauda ¿Qué está pasando? Otros estados Están mandando Agua Embotellada ¿Qué padre Van a ayudar A relacionar El problema Parcialmente No dijo El gobernador Que iba A repartear Las nubes En ese instante Por favor Hay que también Ser conscientes Y decirles ¿Qué problemas Estamos hablando? Todas las botellas De agua Que están enviando Pues también Van a contribuir De la contaminación En el calentamiento global Y que nos estemos Acabando Es el planeta Yo tengo una hija Que tiene 4 años Y yo espero Que cuando ella tenga Mi edad Todavía tenga Planeta Y que todavía Venga agua Seguramente Ustedes también No podemos pensar Nada más En el hoy Y no podemos Ser egoístas Y nada más Pensar En si en mi casa Hay agua o no Claro que Hay temas técnicos El agua ¿Por qué viene Más contaminada? No es ACME Si hay que dar De mantenimiento Somos nosotros Como especie Como seres humanos Los que estamos Acabándonos Oigan Queremos agua Pero vamos a vivir En donde son Asentamientos Irregulares ¿Y qué hicimos Para llegar ahí? Pues se quitaron Los árboles Y entonces Es un derecho humano Al agua Pues hay que mandar Les pibas Porque no tienen Red hidráulica Ni modo Todos somos Parte del problema Todos Me incluyo Todos tenemos Que ser parte De la solución Yo creo De verdad Que hay que Les sugiero A modo de A un modo de No solamente Como metodología Que antes De que continuemos Con toda la serie De respuestas Escuchemos O que se queden Todos los vecinos Sea pregunta O opinión Y a partir Cuando ya nos digan Saben que ya Hasta ahí Terminamos Contestemos Porque algunos No necesariamente Quieren preguntar Pero quieren orinar Entonces Que le den la palabra Más allá de Rondas de 5 Pues si por fila O algo a todos Y todas las que quieran Plantear algo Yo no sugeriría Por fila Para que vayan así Agotando Y ya sabemos Quienes hablaron Gracias por Este espacio Bueno, dada la experiencia Acá les vamos a Escuchar estos comentarios Creo que sí es importante irnos a escuchar Vamos a escucharlos, ¿se puede ir pasando el teléfono? No sé A ver, aquí mi compañero también dice Todos van a ganar A ver, compañero Omega Legora, te escuchamos Bueno, mira, tiene una presión Que hay que analizar muy bien Y por el centro legislativo Nos habla sobre los derechos En la actual legislatura de la zona de México Que habla de problemas originarios Usos y costumbres Sobre sus bienes culturales y naturales Vamos a empezar sobre ese, ese proceso Cuando se registra la primera legislatura de la zona de México Sobre los derechos del agua Y la disfunción La entrada de esa pregunta que a Juan Pérdila Propuso que todo uso de agua Fue registrado en el sensor De acuerdo con los originales O sea, que se dirigiera Y se consultaron Sus recursos humanos Sus recursos típicos Para que fueran beneficiados en este caso Ella inclusive mandó sembrar 500.000 ángeles De ángeles en la zona de Cusco Estos sí se lo sepan Y la primera pregunta es ¿Cuántos ángeles que existe en este momento? Claudia acaba de sembrar 100.000 ángeles La comunidad es cuántos ángeles van a servir Y se va a encargar De darse alimento que es un ángeles Por lo menos creo que hay un tercio Para que se vuelvan a recuperar Ya no hay una ley que es la apariencia Como lo manda la cocción mexicana En el artículo 27, disciso 6 Se habla que los derechos del agua Son universales al pueblo mexicano En este caso Si es un derecho universal Es porque no hay una manifestación De información correcta Que ustedes están manejando Por ejemplo Hablan de un tramo Que es la teoría de hoy en la Salto por tres posos Y ya un cuarto poso Que es el plan Desde la joya ¿De acuerdo? Pero ¿Por qué no hablan a dónde? Porque no son una hora Bajando Para conectar sus posos No hablan ningún trazo Hacia arriba Solamente se cae en la foto ¿Dónde está el trazo De esa conectividad? Lo basa Hasta la prueba San Andrés Y los dos partes De San Pedro Yo les voy a preguntar A los nuestros Ahora Ahora Lo que dice el ingeniero es cierto Acá van a haber dos casos En los estados No se encontró Se encontró Contactación de agua Hacia arriba Tal vez De destrucción Uno De un petróleo Y se la gente Aún no viene el petróleo Resulta que Hay fugas Que fueron internando A los lados De las caudales de agua Que eran los dos Y se habían contaminado Por el petróleo Pues eso tiene razón En el ingeniero Por ejemplo Hay un pacto De conocer Las comunidades de agua No es eso Porque la ciudad Me encontraba O sea La fluctuación De los sucos De los aceites De la mano Son dos grisos Cuando la lluvia Se va perdiendo Hacia las proporciones de agua Y eso va a contaminar La mayoría de distribución De la ciudad Entonces Usted ve que sí Claro Yo estoy de acuerdo Que se vean Con los aceites Y para los aceites Estas estrategias En las industrias ¿Por qué? Como usted tiene los casos De huaca Inclusive En los casos De blanco Y se han concentrado En estos segmentos De contaminación De matricidad Que se van Conviando Los suelos A los republicanos Bueno La semana pasada En el propósito En el Senado A los republicanos En un foro Que se les dio Del agua Venimos en adornar Como como A este foro Dijo que no se van A permitir Que sin ninguna causa Si consultan los ciudadanos Que se les quita Del agua A los pueblos republicanos Ustedes lo están haciendo Ustedes conocen las leyes Y se deben conocer Que no Se tienen que hacer Una consulta Hacia los pueblos republicanos Y no hacer Esto que pongas Sin nada Conocer Por lo que ¿Qué está pasando Con ustedes? ¿Por qué no estamos En donados Proyectos ¿Y por qué? Si hay ley Que la crean Los ciudadanos Demueve Sobre la ley De transparencia ¿Por qué no es Que chifra? Si no la proceden Debe ser Conocer La gente Debe ser Conocer ¿Cuál es la causa De las restricciones? ¿Cuál es la causa De las restricciones? Porque Adoptar actos La gente No va a dar Estos conocimientos Entonces Hay que ser claros Y concisos Y no estar De ahí a una vuelta Se trabaja En el mundo Que los mundos Hay que hacer De salto En salto Y no dejan Información Mi pregunta es Si quieren subir A los pueblos A Pedro A San Pedro Mártir A San Andrés A Cusco Pero bueno Para acá Según su mapa Está la alimentación Del sistema De la fuerza mala Porque en lugar De la libertación De la fuerza mala Hacia los pueblos Yo creo que si vamos a participar Estén allí Las obras En estos días Tenemos que hacer Tenemos que hacer Que este proceso Sea exitoso Ustedes ya se están Coordinando y organizando Y bueno Provocaron esta mesa Los vecinos Necesitamos coordinarnos Representantes de cada colonia Independientes del gobierno Y necesitamos discutir Si estamos de acuerdo En las propuestas Que nos están haciendo Nos hicieron una propuesta La comisión Para estar presente En todas las obras Y saber si estamos de acuerdo Tener toda la información De la calidad del agua Si no se va a mezclar A donde viene ese agua Realmente Quien está gastando Más agua en planta Si somos los vecinos De las colonias O son los grandes corporativos De Coapa Etcétera Entonces Esa información Es fundamental tenerla Y que no Que no sería Como una cosa de expertos ¿No? Yo sé que hay muchas cosas Pécnicas que se dicen Pero las vamos a ir aprendiendo Porque el pueblo También tiene que aprender A gobernar A saber lo que pasa Y la crisis del agua Va a venir Y si no se democratiza Si no estamos nosotros Presentes Para saber a donde va Que se hace Se la van a cambiar Unos cuantos Va a haber una Se habla de la guerra del agua Y hay pueblos enteros Que están sufriendo Esta situación Entonces Sobre los puntos Que se están tratando Déjenos reunirnos también Yo no estoy en contra De chat Porque la información Tiene que seguir ¿No? Sin embargo Tenemos que saber Cómo organizarnos nosotros Y que de aquí No nos vayamos Compañeros vecinos Sin tener el contacto De cada pueblo ¿No? Es muy bueno Que estén acompañados De cada pueblo Pero Que tiene muy bien Información de lo que pasa Muchas gracias Bien Me permito Comentarles Que bueno Si es importante Que sepamos Donde estamos Parados ¿Verdad? Yo invitaría A la Sienta alcaldesa En el sentido De los datos Estadísticos Que están Totalmente sustentados En muchos centros De investigación La ciudad de México Demanda Alrededor de 70 metros cúbicos Por segundo Hay Imagínense 7 pipas De 10 mil litros Cada segundo El compañero Pues comentaba Lo que se llaman Fuentes externas Que son El herbe Son malas Los pozos profundos Del acrífero Se acabaron En Hace 20 años Se fueron agotando Tenemos que estar Tenemos que tener Al menos La información Básica De todo esto Porque Esta zona Montañosa Nada más Abastece Lo que es El 3% De la demanda Actual O de lo que es La parte De captación Superficial No son pozos Profundos Los pozos Profundos Se encontraban En el acrífero En toda la zona Del corredor Suroriente Donde están Los casi 600 pozos Pero estos pozos Ya están A más de 200 metros De nivel de extracción Entonces De esos 70 metros cúbicos Pues nada más Nos quedan 700 litros Por segundo Mil litros Por segundo Que es lo que comentaba Bueno Que se van a llevar Prácticamente En esa línea O la van a manejar No sabemos Cómo Porque no No tenemos clara La política Operativa De todo esto Pero La información Básica Que tenemos Que saber Es cómo Está todo Ese Batance Hídrico Es una Problemática De hace 30 40 años Lo que no Se hizo En 40 O 30 Años En los sistemas De totalización Pues no se van A resolver Ahorita En un sexenio ¿No? O sea Tenemos que estar Conscientes Si lo sabemos Pero fue Irresponsabilidad Del manejo Político Que se le dio Durante los últimos 30 años A todo el recurso Entonces Si bien En esta parte El compañero Desde nuestra unidad Como delegación Como alcaldía Pues si podemos Trabajar en eso ¿Verdad? Pero también Las directrices De los gobiernos Tienen que Tener al menos Esa información Con todo respeto Para el alcaldesa Porque es una Información básica Y para eso Nos preparamos ¿Verdad? Para eso estudiamos O para eso Nos preparamos No para decir Pues es que Es un problema Global No Nosotros Somos Un país Pensante Y tenemos La capacidad De resolver problemas Entonces ¿Para qué Nos preparamos? ¿Para qué estudiamos? ¿Por qué? Pues a ellos No les conviene Que nos preparemos Tenemos que tener Al menos Las bases suficientes Para demostrárseles Ahí están Muchas investigaciones Que nunca se dan A conocer Por mi parte Yo los invito Justamente A lo que hemos Iniciado En este movimiento A que vean Toda la información Sustentada ¿No? Estás totalmente Sustentada Por muchos Centros internacionales En este valle De México Y en toda la zona Conturbada Por ejemplo Todas las aguas Residuales Que se van Al Valle de Tula Estos lagos Que existieron En 500 años Ahora están en Tula Pero son Ya como aguas Residuales Que se usan Para los sistemas De riego Entonces En 500 años Nos deshicimos Por el impacto Por el choque Multicultural De la conquista Pues toda la agua Se fue hacia el valle De Tula Donde era un desierto Y ahora son Verdaderos Virgenes Entonces era Una cuenca Llena de la luz Que drenaron Hacia el norte Para evitar Inmutaciones Y eso nos afectó Muchísimo Entonces Ahorita en los últimos 50 años Pues agotamos Los pozos profundos Que son Pues todas Esas pozos Que hablan Pero ya están Totalmente Contaminados Entonces ¿Qué queda? Pues el 3-5% Del sistema Se llaman algo Superficiales Y es lo que Lo que quieren Explotar O que quieren Compartir Pero nadie dice Bueno pues es que ¿Cómo vamos a manejar eso? ¿No? ¿Cómo lo vamos a repartir Equitativamente? ¿Quieren tapar Un mega hoyo Como decían Desde un principio De 30 mil De 30 metros Cípicos Por segundo Con Con solo Mil o Dos mil 500 Pues de dónde O sea Eso no No está bien Entonces para eso Tenemos que tener claro Cómo está todo Ese balance Hídrico Global O sea Todo el entorno De lo que es Nuestra ciudad Y desgraciadamente Pues lo dejaron crecer Por todo el manejo Político Entonces para eso Pues existimos Los técnicos Para eso Tenemos que informar Es complicado Explicárselos De manera Pues Coloquial Pero Al final Pues no somos tontos Tenemos que saber Manejar todo eso Como una comunidad Eso es la parte Real de la sustentabilidad No un manejo Maquiamérico Como hacen los gobiernos La parte sustentable Prende tres cosas La parte económica Que sea totalmente mejor La parte de la participación Del pueblo Que es la que nunca Se maneja Porque solamente Lo deciden los gobiernos Y la parte Que sea viable Que no sea Dañina Con el medio ambiente Entonces Vemos que Ninguna de estas cosas Se lleva a cabo Principalmente La social responsable Y entonces Es donde los políticos Abusan De todo eso ¿Verdad? Entonces pues Tenemos que estar preparados Tenemos que informarnos Y ver cómo está Todo este balance No es decir No, pues es un problema De todo el crecimiento Entonces Para eso Para eso Nos preparamos Entonces ¿Para qué rayos Estudimos todo esto? Entonces pues Entonces pues Entonces pues A ver Ok, bien, sí, está bien, está bien, podemos ser escuchado. Yo creo que podemos quedarnos aquí el tiempo que sea necesario, pero mencionó algo muy importante en la alcaldesa, la información, ¿qué es lo que ustedes quieren saber en específico? Se mencionó a dónde se va el agua, pero creo que eso ya quedó claro y me gustaría justamente preguntar. Bueno, pues entonces en lo que va quedando claro hay que ser preguntantes. Si no se abrimos mucho el tema creo que no vamos a avanzar. Entonces a mí me gustaría ser enfáticos en la información que ustedes requieren. ¿Por eso? ¿Por él también? Vamos a hacer lo que queremos. Ustedes preguntan a dónde va el agua. Me gustaría que ya se mencionara en la forma de la marca y directa. No seamos redundantes. Es correcto. No existen los estudios correspondientes para garantizar que nuestra agua va a ser como la conocemos. No existen. Usted ya lo reconoció, el señor. Si no existen los estudios no queremos que se conecten y se lleven de la barra de Tlalba. Básicamente ese es el punto. Si no existen los estudios no podemos hacer planes sobre las rodillas. Ya basta. Ya basta, por favor. Ya basta. Ya basta. Ya basta. Ya basta. Ya basta. Todo lo que dice el mantapífero que tenemos la red de manos de agua y todo. ¿Por qué va a seguir pasando en lugar de estar metiendo nuevos para hacer su opción? Le voy a decir por qué. Tenemos ya los jabones derivados a las hongas de sesiones interráneas. ¿Eso qué existe en el problema? Realmente lo que se tiene ya está picado, está haciendo eso. Vámonos y enfoquémonos en eso. Si Tlalba ya padeció muchos años sin agua y seguimos en el entendido de que seguimos padeciendo. Si esto no es para ningún proyecto que se tiene pensado, estamos todos moviendo. Ya nos esperamos que basta. Si ustedes en estos cuatro años que se tienen para el fútbol, seguimos haciendo lo que es el mantenimiento en Tlalba y posterior a todo, que ya está hecho hasta que está de cerca, seguimos con lo de la sección de los pozos para subir al fútbol. Porque hasta la fecha seguimos con las cifras de agua y siguen las pilas enormes porque las van a subir. Siendo que el agua es para todos, como lo dijeron, no hay una reutilización al fútbol y el fútbol. La gente padece, está bien, se han entendido que entonces nos esperamos cuatro años más en lo que ustedes están arreglando del sistema que ya tenemos. Porque estamos en el fútbol, terminado el fútbol y seguimos con lo de la sección de los pozos. Es ilógico que nos olvidan que es para funcionar para arriba. Si ya se está haciendo, no pueden entenderlo. Si ya tenemos tiempo para decirle algo en trata, nos esperamos un poco más. Sigan haciendo con lo que se está haciendo y tiene el dinero que se está haciendo para el fútbol. Compongan bien a la red que ya está. Aventuando a la gente que se está mal llenando, por eso no hay plaza. No hay plaza suficiente. Yo pienso en la opinión en lo particular. Es que se arregle lo que ya está. Teniendo un cero que cree que es la dimisión de los pozos y no las urnas subterráneas. Gracias. Gracias. Si nos permite. Creo que si no nos contestó a la vez, yo dejo una duda de cuántos pozos hay de la joya hacia arriba. Y por qué no usan estas. Ok, a ver, es que vamos a poner un poquito de atleta. Sí, a ver, si me permite por un poquito. Muchas gracias. Vamos a poner un poquito de atleta porque creo que se está perdiendo la dinámica. Bien, ya están algunos, recién más pasando documentos, justo por la cuestión del tiempo. Ya se están empezando la dinámica. A mí me parece que el fenómeno, tomando la palabra del compañero que estaba aquí, me parece que el fenómeno que está pasando ahorita, Carla es una persona que siempre, es una persona, es una alcaldía que siempre ha discutido estos temas, siempre. No sé cómo está el estatus hoy de los foros, de platicar los temas, de organizar reuniones. Lo que hacemos nosotros particularmente en donde tenemos un problema, formamos una mesa de trabajo, porque esa mesa de trabajo es pendiente a Grecia. Yo creo que sería un muy buen momento para formar una mesa permanente donde se disputan estos temas. O sea, a mí me parece, yo les voy a decir una cosa, yo soy clandense, soy de la Justo Medio, acá me hago durante 25 años, sé cómo está mi misma colonia, tiene un sistema de tarderos, entiendo por qué tenemos un sistema de tarderos. Creo que podemos hacer una mesa permanente de trabajo, creo que es el momento adecuado, sobre todo para darle seguimiento, no solo a la calzada de la obra, para ver los cuentos brotantes, para ver los temas. Me parece que es fundamental. Yo dejaría sobre la mesa que pudiéramos tener una mesa permanente de trabajo. La otra es que tengo un compañero por allá que se llama Cruz, para que pueda tomar los datos, porque si no se nos va a escapar, que tome los datos, los teléfonos de las personas que se quieran integrar acá. Es muy importante que la información y el estatus positivo, como se quiera ver, se suba a esa información para que todos tengan el conocimiento de eso. Eso sería de manera... Y la tercera, o sea, quien se quiera quedar al chat, donde se está la información mintiendo, por favor con el compañero Cruz, para que tengamos el registro. Lo segundo, lo primero, es hacer la invitación para que se haga una mesa permanente de trabajo. Esa es una mesa, a veces me gustaría que pudiéramos procesarlo, para que de esta mesa de aire, no solamente pase un alba, hay un caso que se tiene que ver con puestos flotantes, nos tenemos que desplazar a puestos flotantes, necesitamos un condado de puestos flotantes, para que los ingenieros y un servidor y la alcaldía, en esta coordinación, se vayan puestos flotantes. Algo yo, las 10 semanas, martes, a las 8, nos vemos por allá. Igual en otros lugares, porque no, si de aquí se va a atomizar, tomar de la mano el tema del agua, yo creo que sí es conveniente incluir a los vecinos. Y a mí me gustaría reiterar una situación, oír una participación más acabada, no solo quiere decir que las demás estén mal, pero hay una persona que ustedes tienen y saben del tema. A mí me gustaría decir que ni quiera, o nosotros, en el análisis del proyecto, que lo vea, en el momento que surja algo, que esté más allá como eso, de que el agua se va para otro lado, pues van a tener sus ojos puestos a través de él. O sea, a veces una mesa como esta, porque no hay que ir a los compañeros, ni en San Luis, es complicado que todos estemos con la misma frecuencia. Pero si tienen un arquitecto, tienen un ingeniero, pues que lo que tenemos es, sentarnos en la mesa con ellos, o sea, empezamos a ver, empezamos a ver, revisar, revisar las redes sociales, revisar las redes sociales, fijar una fecha, revisar la orientación, y empezar a trabajar con ellos. Yo no le digo que es un inconveniente a que podamos trabajar con ellos, para que ellos vean, y analicen en qué momento, si existe esto, que para mí me parece, lo entiendo completamente, porque es una desconfianza que ya se tiene. Pero esto no va ni para allá ni para acá, esto va para tal vez, esta situación va específicamente para la parte baja de los países, y colonias aledañas. Nos gustaría que lo vieran en el proceso, que lo viéramos en plano, que lo viéramos ya en una mesa ejecutiva, pero para eso, lo que propongo, que podríamos hacer ahorita, es una comisión, está el compañero de los, también por ahí, en el coca de la doctora, el compañero de los, con un papel, con una forma, para que nos anotemos, aquellos que creemos, son parte de esa adquisición, para que podamos empezar, a ver cuáles, para empezar a ver temas, como los estudios, para empezar a ver temas, que ya tengan que ver con el proyecto. Entonces, bueno, serían tres cosas. Uno, la propuesta de hacer, finalmente, esa mesa de trabajo. Dos, integrar al chat, las personas que se quieran integrar al chat. Y tres, se denlega la obra, comisión de la obra. Esa sería la participación. Buenas tardes, escuchando. Mi nombre es Francisco Vergara, soy un señor de Valle de la Rosa, y yo quisiera preguntarles a ustedes, con el ejército de ingenieros, que presumieron en varias ocasiones, cuáles son las medidas de contestación, y de re-invictación, que queme en la zona del Dalva, para hacer estas recargas, en la puente. Quisiera preguntar, ¿cuáles son las medidas que Dalva está proponiendo, como medidas de no-invictación, y de re-invictación, estos cuantos, estos mantos, arqueos, y de re-invictación, y de re-invictación, ahora que se está convocando a vecinas y vecinos, para trabajar en mesas permanentes, muchos de nosotros poseemos información para crear proyectos que ayuden a hacer las recargas, y los mantos arquivos. No nos quedemos solamente con el status quo, que están solicitando ustedes. Esta reunión fue pedida de un día para otro. Discúlpenme, nosotros nos enteramos a partir de chats de vecinas y vecinos, de que esta reunión iba a suceder. Yo pregunté en Twitter, me hizo el favor, y agradezco a la Udlandesa, y a la diputada Daniel Mares, que nos ayudaron a cerciorarnos que esta reunión iba a ser. Discúlpenme, pero fue sorpresa. A nosotros no nos avisaron. Si así fue, la metodología que ustedes llevaron, para la creación de un proyecto, que va a beneficiar a Dalva, pues muéstrenos la red completa, completa del sistema hidráulico, para que nosotros conozcamos, hacia dónde es agua, y hacia dónde se va a distribuir. Hemos pedido varias veces esta información. No nos descalifiquen, si no somos arquitectos o investigadores. Tenemos otras capacidades. Conocemos. La familia tiene cuatro generaciones de vivir aquí en Dalva, y deberíamos también acudir a la memoria histórica de todas ustedes, todos nosotros, podemos crear un proyecto, que no solamente se quede aquí en Dalva, sino para beneficio de la Ciudad de México. Dalva, si me permiten el término, debería de ser un potencial enorme en servicios ecosistémicos. Por favor, no dejen afuera esos diseños, esos planteamientos, y la metodología para hacer esas licitaciones, tendría que ser a partir de la base social, de la base comunitaria. Ya para terminar, perdón, ya para terminar, los problemas sistémicos a los cuales los estamos enfrentando, son comunitarios. gracias. Muchas gracias. La información, las respuestas y todos los comentarios respecto a sus inquietudes. Información real no la misma. Así es, la misma. Así es, la misma. Y entonces, si les parece bien, pongamos una mesa de trabajo, pongamos la fecha. Y yo estoy de acuerdo con ustedes, que deben participar todas las personas que así estén interesadas. Sí me parece... ¿Es nuestro derecho? Sí, por supuesto, claro. Entonces, vamos a construir algún formato que nos permita hacer las mesas de trabajo eficientes, rápidas, mucho más ejecutivas. Porque si no, aquí se nos puede ir un mediodía o un día. ¿Cuándo es? No, precisamente, respecto a el orden de que nosotros, que en esa casa, los oficinas nos despedimos, nos despedimos, nos pedimos, nos despedimos, nos pedimos, nos pedimos, nos pedimos. Dices, en el proceso, todos, nos pedimos. se comprometen a entregar alguna información y algo importante que decía la alcaldesa tenemos que ser más concretos que en explicarnos y técnicas si fue mejor es una botella de agua que necesite de aquí para allá o de aquí para él para que la gente nos entienda mejor entonces es lógico que estamos teniendo porque mientras nos entregas esos datos la obra va a seguir y se acaba de irse a los datos yo comento respecto de la intervención a mi me parece que lo que podemos hacer para la siguiente es que den un recorrido para contestar, para verlo de manera directa yo probablemente diría que tuviéramos un recorrido para ver de manera directa de donde a donde, cual es el tramo donde están los pozos, etc. ya sea con la comisión si la comisión tengo la comisión porque puede ser más operativa y puede ser más práctica no 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 Lo siguiente, lo otro es que en el caso de la alcaldía, yo considero, pero sí considero que tenemos que estar coordinados en la cuestión del trabajo, porque también tiene la alcaldía. O sea, el impacto de la obra va a tener que estar también con una consecuencia por válvulas. Entonces, sí es que nosotros tenemos que traer una buena respuesta, pero sí necesitamos esa coordinación con la alcaldía. A ver, vecinos, a ver, vecinos, vamos a concluir esta, no sin antes, fijate, es que nos estamos perdiendo, hay muchos vecinos por ahí, vecinos, vecinos, por favor, si ponemos atención, porque si no, no nos dicen ningún acuerdo y ninguna fecha. Entonces, a ver, vamos a concluir, vamos a concluir con una fecha, por favor. Comentaba el compañero, que tiene toda la razón, podemos generar una reunión siguiente, pero creo que ustedes tienen ya esta información de los estudios, para eso necesitamos tiempo. Si ponemos una fecha, para el día de mañana no lo vamos a tener, hay que ser un documento que se dice aquí, para no desgastarlos a ustedes, a ver, vecina, ¿verdad? Es que, es que, es que si nosotros, si todos dejamos, no nos vamos a ir. Ya nos escuchamos. Reiter, si ponemos una fecha para el día de mañana no vamos a tener los estudios que ustedes requieren. Entonces, seamos concluyentes en ese tema y también para no desgastarlos a ustedes porque tienen sus ocupaciones. ¿Correcto? Entonces, a ver, vecino, vecino, vecino. Nos vamos a ir aquí sin un acuerdo, si no logramos, vamos a completar una fecha, a ver, yo les preguntaría a ustedes, una fecha, para podernos reunir en la siguiente ocasión. Y ahorita definimos si es o una reunión o es un recorrido, algo pueden ir los compañeros que ustedes quieren. ¿Está bien? Por eso, a ver, le pidan una fecha. ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Se le pidan nada? ¡Sí! ¿Se le pidan nada? ¡Dale, te pidan nada! ¡Sí! ¿Se le pidan nada! Sí, la penada, no, dé la fecha. ¡No, que caballan, doble! ¡No, que caballan, que caballan! ¡Suscríbete, no se les diga otra! Sí, ok. Para podernos nosotros la fecha, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo ahora tengo seis años, son nativos de la Cometa de la Ciencia, yo me di cuenta cuando me hicieron el pozo aquí en la casa de los niños, yo me hicieron desde el principio, yo me di cuenta cuando lo hicieron, ayer era un campo de béisbol, ese pozo lo hizo un disfrutado llamado, bueno, lo hizo y vamos sobre el tema del agua, de ahí he conectado un tubo para, cuando estaba Salinas de Cortáñez, hasta allá, hasta Perisur, cuando estaba haciendo sus oficinas, un tubo de 16 pulgadas, y es una disamenada, tiene como 35 años que lo hicieron, luego, de ahí, conectaron un tubo de Eglise Pulgar para los hospitales, y esto tampoco lo dicen, y se tiene con el tubo ese que quieren meter ahorita, y dicen, no, este es para los hospitales, y para los hospitales ya metieron uno, entonces, ¿de qué se trata?, ahora sí, ¿cuál se llama?, ¿quieren el agua?, o que no buscan las impuestos, sino que nada más, ¿dónde está?, ¿a dónde hay?, y ahí es donde la van a la agua, lo más fácil, uno no se va a leer, a ver, entonces, pues no somos de acuerdo, si quiere ir en elresses, ¿no? Gracias, gracias, a ver, pero ya también nos está bien. Muchas gracias. Veo que ya estamos atados, ya nos estamos retirando. Y esto llama a la importancia que los vecinos de Tlalba que estamos poniendo sobre un tema que nos va a generar un conflicto a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos. No tenemos que ser empeños ni pensar que nos están viniendo a engañar. Ya no nos engañan. Yo he hecho en particular un estudio serio a los grandes que están recetando. Y evidentemente esto no está beneficiado como comunidad de Tlalba. Aquí estamos en un problema que el mismo gobierno nos va a generar. Al permitir construcciones que están prohibidas, nos opusimos al proyecto del patio Tlalba. Porque están viviendo los problemas que van a generar a la comunidad. Porque van a demandar mucha más cantidad de agua desde que aquí está para surtir a los que ya están. Y sin embargo lo hicieron. Se pasaron, ahora sí que por el lato, a toda la opinión de los ciudadanos y de los vecinos. Y también nos hemos propuesto como ciudadanos y de los vecinos pretenden seguirlo haciendo. Se ha pretendido parar a la obra y a los proyectos de la Estadio Aplica. Y sin embargo lo siguen haciendo. Y a eso es el único problema que nos están generando. Que no nos vengan aquí con ingenuidad que están reconstruyendo las marías. No. Porque lo hicieron al revés. Empezaron de arriba hacia abajo para conectarnos a dos cosas concretamente. Al de Galeana y al del Estado de Benjol. Que sabemos que son una parte importante de lo que sucede el agua a más de siete colonos en el centro de Tralpa. La coña, centro del Estado de Benjol, en donde vivimos más de quince mil familias. Y como lo dijo la alcaldesa y lo dijo bien, Claro que el centro nunca ha tenido problemas de la base de agua. ¿Por qué? Porque nos están sustituyendo estos pozos. Ahora nos dicen, no, el de Galeana no funciona. Que lo vamos a rehabilitar. Entonces, ¿por qué quieren conectar aquí la soberanía que se están poniendo? Y si la van a rehabilitar con agua, de agua de agua de donde la van a rehabilitar. Entonces, no seamos impuestos, no nos decimos en Galeana. Empezaron a hacer una obra, pasándose por encima de la ciudadanía. Nunca hubo una consulta, nunca se nos presentaron en planos, en cuartos ambientales, nada. Para que siguieran ellos con su proyecto, porque me gustaron al revés. Vienen de Abacú para conectarse al pozo de aquí, después de venir por. Yo no soy arquitecto, pero más o menos que sea eso. El primer piso de conexión es de aquí, para bajar. Y aquí la ley de agua federal nos asiste la razón. Los ciudadanos tenemos comunidades, poblaciones, el derecho a defender nuestros recursos. Y es lo que estamos aquí, defendiendo un recurso vital para nosotros y para nuestras familias. Entonces, por más que nos queden decir que la obra va a rehabilitar, no. Y es la primera pregunta que les daría. Estas obras que nos llevan a rehabilitar a las diferentes colonias que defendemos de suministro de agua, que nos mandan a nuestros pozos. Ahora sí, se queden a hacer otros hidráulicos, sí, pero os hagan los casos cuando menos dejando. ¿Cuántas veces nos han dicho que empiecen a hacer otros a la plantación de agua como un viernes, que nos dejó aquí? ¿No? ¿No? Porque haciendo todas las asignaciones que tenemos todos los años, el centro de la educación de la coca, en una ida no puede pasar, no puede pasar el mercado. porque llevan vuelos tratando de resolver ahí una inundación entonces todos vengan aquí con la ingenuidad de que huyen la gente en el río de la comunidad es llevarse el agua al complejo que está haciendo en el estado de Azteca que es el grupo de Sevilla, que es el grupo acárraga y que adquirieron con este compromiso de que este complejo que empieza a hacer se pretende va a requerir el abasto de más de 10.000 gente para cumplir por ese compromiso que va a tener el trabajo para beneficio de unos articulares que corrompen a las autoridades haciendo proyectos que están prohibidos entonces vamos a ver aquí en el estado vamos a ver queremos que transparenten cuáles son las concesiones de agua en Cali así es muy buena pregunta que también queremos que transparente por ejemplo tenemos inundaciones los departamentos del río San Reventura y el río Santiago y que trabajos se están haciendo en ese nivel y tercer punto ¿qué proyectos hay de captación de agua plurial? en una zona donde tenemos una precipitación importante yo creo que estos proyectos que se pongan en áreas estratégicas en a lo largo de plantas van a ser un punto fundamental para el suministro de agua sobre todo en la compra de lluvias en donde la alba padecen las inculcaciones ¿por qué no pactamos esa agua que es que está sin un cariño que la gente gracias ya no va a ser ya no va a ser la última ya tenemos compuertas ya tenemos fecha y lo vamos a hacer yo creo que aquí mismo tenemos proyección para poder hacer todo lo que es el video buenas tardes yo lo único que les quiero preguntar yo me lo repito de San Pedro vengo repito de San Pedro ahí vimos varios pozos ahí dijeron que el pozo que están ahorita trabajando que han hecho la hora muy grande dijeron que ese pozo ya no se ahorita le dicen que es el pozo que tiene más ar que pasa con ese pozo ahora dice la alcaldesa que porque lavamos los coches mejor que vean todas las residencias que rigan sus jardines con tal etamón y que no van a matar ¿qué vean eso? decimos desde el presidente ministro nos vemos que lea el Dios que lea a la tarde de la mañana aquí lo que tiene es que se lea a la casa del gobierno les quiero nada más para concluir quedamos entonces que nos vemos nosotros por lunes primero de agosto a las 1 de la mañana pasen aquí mismo y les quiero pedir de favor para que no se diga que no tienen información suficiente correspondiente pasen a juntarse con el compañero para que estén en el chat y tengamos todos también una información compañero ¿cómo se llama? ¿se llama? ¿se llama? ¿se llama? ¿se llama? ¿se llama? ¿se llama? compañero ¿se llama? ¿dónde está llamando compañero a la compañera a la compañera a la compañera a la compañera que está allá por favor pasen con él para aportarse gracias a la compañera 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 Gracias.